¡Ey! 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 Acabo de entender que esa parte tendría que decir ¡Ey! 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 Espectacular. Gracias por venir. Todos. Buen día. Hoy, esta vez es en serio. No estoy mintiendo. Algo se prende fuego. Full cindor. Full jirafales. Full labirucho. Full líder tóxico. Full sexy dañado. Pero sin embargo, o sea, si son morbosos, si de verdad, ustedes... Turno mañana. Turno noche. Mañana. Noche. Tarde. Si son morbosos, esto es espectacular porque ahora voy a meter una introducción de la reconcha de la lora. Dejando todo y después disocio de una. Pero no hay manera de que hoy no pase. ¿Entienden? Ya está. El programa es a pesar mío. A pesar mío. Porque Isi Aquino no se vende. Pero escucho ofertas. Sí, señores. Buenos días. ¡Buenos días! Galia Moldazki en vivo. Agustina Aguilar en el edificio. Buena, 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 buena. Y, por supuesto, el columnista favorito del país. Sí, señores. Navaja Crimen. Navaja Crime. Navaja Crime. Y, por supuesto, lo mejor detrás de cámara del Team Ofertas. El Team Blender completo en su totalidad. Como nos gusta. Full cast. Muéstrense, 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 chicos. Lo merecen. Véanse. Ahí está. Miren lo que es esa. Miren lo que es esta belleza de gru. Completo. ¿Cómo no vas a querer pasar la mañana con esta gente? 11, 71, 13, 54, 51. 11, 71, 13, 54, 51. Estamos escuchando ofertas en vivo hasta las 13 horas en arroba. Esto es Blender. Yo no voy a casa a dormir. Pero, de verdad. Pará. ¿Cómo era que te llamamos? Sexy roto. Sexy dañado. Pará. Está re-hashtagueado, boludo. No te hagas la que no lo sabe. Sexy dañado. No, porque quiero acordármelo para que ya quede. Ya entró sexy dañado. Hablando de sexy dañado. Juanelo, ¿te cortaste el pelo? ¿O estoy flasheando? No, no, no. No me corté el pelo. Estoy... Es re de estar en una... Sí, sí, no, no. Estoy exactamente igual. ¿Te cortaste el pelo? No, no. Igual, igual. ¿Qué cambió? Están todos raros conmigo, ¿puede ser? Están tensos. No todos raros. Uy, todos de negro. Sí, a favor. Estamos muy bien. Total Black. Total Black este día. Perdón, no. Quería hacer solo un disclaimer. Anoche fui al programa de Andy Chango. Sí. Entonces, no quiero hacerle la jabru a Andy Chango. Como, fui a Andy Chango y me drogó. ¿Entendés? Pero fui a Andy Chango anoche y tengo las repercusiones de eso. No saben lo fácil, lo fácil que es hacer radio a la noche. Son las 8 de la noche. Dije, esto ya sería a las 9 de la noche. Te lo juro por Dios. Es facilísimo hacerlo de noche. Bueno, y entonces, ¿qué estamos esperando? Estuvimos ahí en tu estudio en 1990, Galia. En Futurock. Estuvimos ahí. No sé quién está a esta hora en Futurock. ¿A Morín? Sí. El olor a porro que debe haberse estudiado. En este momento a Morín debe estar como... ¿What? También, echándole la culpa a Andy Chango. Todos le echamos la culpa a Andy Chango. Deben estar acostumbrados igual. Genial igual la... Perdón, ¿eh? Una cosa más genial del mundo. Hablá tranquilo, no pidas perdón. Gracias, sí. Hasta que disocias. Cuenta sobre el tema de Andy Chango. Gracias. Andy Chango es espectacular. Hace el programa, empieza a las 8. Entonces, yo cuando veo que son las 9 y no hablamos de nada todavía, le digo, che, Andy, ¿hasta qué hora va este programa? Y él me dice, lo he cerrado 9 y cuarto, 9 y media. 9 y media termina el programa. Nos quedamos hasta las 11. Ajá. ¿Al aire? Sí, le exigimos... Me está jodiendo. La trilogía, boludo. Le exigimos... Hice 3 horas de radio anoche y yo lo vamos a hacer otras 3. Bueno, con razón, estás exprimido. Sí, no, no, me pasé, me pasé. Es la gente, el operador, todos puteando. Sí, obvio. Se querían ir. Obvio. Tomás Quintín Palma se quería ir a la mierda. Y ustedes dos seguían, dale, que te dele. No, ¿no sabés cómo espadeamos? Me imagino. No, 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 pero grosso. Andy ya está en un momento muy lindo. Andy que... ¿De qué fue la charla? ¿Qué te propuso para hablar que espadearon tanto? No, hablamos mucho de nuestros palacios mentales, de que somos muy inteligentes y tenemos palacios mentales. Realmente fuimos directo a eso, somos dos genios. Somos dos genios nosotros. Comprendidos. Así, así, la verdad. 3 horas. Sí, 3 horas de eso con Quintín haciendo fero a la puta que lo parió. Pobre Quintín. Estuvo muy bien Quintín también. ¿Ya habías hecho radio con él? No, es la primera vez que lo veo en la vida real. Que lo escuchás hablar y desarrollarse... Sí. ¿Y qué te pareció? Pensaste que era un holograma. O sea, hice vivos de Instagram con él, todo, pero humano. Es muy del celular, Quintín. Me llamó la atención. Adicto. Está en una. Pero igual es muy bueno. Sí, no. Es muy gracioso. Talentosísimo. Iba a decir, Andy está en una linda edad. O viste que Andy se picaba y a veces te conoce. Se pone un poco hey y empieza. Y va que sos un pelotudo. Me lo imagino tirando verdades hostiles. Es medio que de repente tira verdades, pero ahora está... Está rescatado. Está sweet. No, está sweet. Como que llega un momento. En el momento donde te iba a putear, ahora te dice, qué lindo que estás acá. Qué linda. Hay mucha gente que cuando es Javier se pone muy hostil. Y es terrible porque le sale como el... A mí un poco me pasa. Ah, sí. Los viernes de anti-gourmet me... Como que después de la primera copa me... No, pero ahí... No, pero... La uren pagos, le decís. Pero estás bien. Estás bien colocada. El tema es cuando desconoces a alguien, empezás a bardear. No, no, es lo tanto. Es una patiradilla. ¿En la brush bardeaste? No. No, no, pero siento que... Caretas. Caretas. La rebajás, Saúl. Siento que cada quien intentaba hablar escupía. ¿Entendés? Sí, sí. Lo estoy haciendo. Estoy perseguido con todo. ¿Lo estoy haciendo? No, no, no. Ah, ok. ¡No! Perdón, 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 perdón. Pero no estás ebrio ahora. Va a ser eso. No, desperté ebrio. Es como... Homero que toma las margaritas. Ay, sí. Se toma una margarita a las 3 de la mañana. Me encanta amanecer ebrio. Qué momentazo. Hoy amanecí ebrio. En las vacaciones con Marsh. Sí. Capitulazo. Típico. Capitulazo. Cuando se fueron a Barbados. A Chapalmala. A Barbados. A Maldivas. Escúchame. Y encima de toda la jirafa con Andy Chango, en un momento pongo la voz de la verdad y digo, Andy, me tengo que ir a dormir. Esto es un programa. Tengo un programa. Él seguía pasando temas de Lurri. Estábamos recontra. No te dejaba. De Bucí pusimos en un momento. No, no, no. Hagan lo que quieran igual. Llegué a casa. Llegamos a casa con Lu. Lu también estuvo en la entrevista. Lu, ¿estuviste a las 11 vos también? Perdón. Sí, sí, sí. Comimos empanadas, cenamos ahí. ¿Cómo la pasaste? Ah, re bien. No, la pasamos muy bien y vimos, hay una especie de quién es quién ahí que está tu fotito, Galú. Es verdad. Todos los integrantes de la radio Futurock. Hay un quién es quién de Futurock chiquitito. Está tu fotito. Ah, sí lo vi. Estás, te descubrimos. No sabemos si es... Hablamos muy bien de vos también. ¿Al aire o fuera del aire? No, no, fuera del aire con la gente de ahí. No dijimos nada bueno. No hay pruebas. No me acuerdo. Si no lo escuché, no pasó. Bueno, pero, 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 vuelvo de Andy Chanko a casa y uno diría, bueno, a dormir. Ah, na, na, na. Agarro Telecentro, ya que pago ese servicio espectacular de Telecentro. Volvió la luz. Ahora, no quiero preguntar. No, pero volvió, volvió tarde. A las siete de la tarde volvió la luz. Yo estaba durmiendo la siesta, Lucía me empieza a pegar en la cara directamente y me dice, volvió la luz, volvió la luz. Despertate. Sí. Volvió la luz y... ¿Se prendió todo de repente? Todo, todo. El aire, el aire. Los botoncinos lindos. La heladera abrió las puertas, todo. Fue espectacular. Comeme. Sí. Tiraba hielos. Prendeme, dice el aire. Volvimos de lo de Andy Chango, que todavía tiene tres castillos, todavía está en la sucesión de los tres castillos. Está en esa. Llego a casa, manija, pongo Telecentro atrás, bendita, y vamos a ver a Galia en bendita entero. Y me vi a Galia en bendita entero. Espectacular. Bienvenido. Un gran aporte al panelismo nacional. Me enorgullece mucho. Gracias. Te quiero hacer muchas preguntas. Todas. Primero quiero decir varias cosas de bendita. También estaban todas de negro ayer. No sé si era... Yo el 90% del tiempo me he visto de negro. O sea, no fue un evento excepcional. Pero estaban todos. Alejandra Maglietti. Maglietti no estaba de negro. Tenía una campera verde, se la sacó para la foto. Ok. Y Edith. Tamara. Edith. Sí. Edith. Edith está bellísima, Edith. Está bellísima. Está hermosa. Está hermosa. Qué mujer. Está en su mejor momento, pero de verdad, ¿eh? Total. Está muy bien. Queremos a Edith acá en el programa. Y me encantó, porque ayer realmente fue un bendita muy femenino. Como muy female cast. Y me gustó, me gustó. Las mujeres son graciosas, ¿eh? Nuevo. Estoy contento de tirar abajo el patriarcado. Sí. Lo puedo. Hoy, 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 2023, agosto, les puedo decir, Women are funny. Confirmado. Estuvo muy bien el programa. Obviamente lo bancamos a Beto, pero estuvo con otra onda el programa y estuvo bueno. Claro. Yo entiendo que cuando está Edith es como vacaciones. Para todos, todos están relajados. Ella es muy profesional. Es una gran conductora. Para mí condujo muy bien el programa. Pero como el clima es relajado. Bueno, pero se sintió y no le restó. No, no, no. Para nada. Vos estuviste, estabas bellísima, Galia. Gran make-up. Una cantidad de base. ¿Por qué no te hacen este make-up acá? Porque yo, ponele, de base. ¿A qué hora llegaste? De base no uso base. Muy buena. Embajada. Embajada. Hace un tiempo decidí que iba a tomar las ojeras como una personalidad. Sí. Que no iba a intentar batallarlas, sino que iba a absorberlas como personalidad. En plan, estoy a mil. Estoy a mil, estoy cansada, tengo ojeras. Como esa es la personalidad, digamos. Entonces no me las tapo, nunca, jamás. Claro, obvio. Y es increíble lo que te cambia la cara cuando te tapas las ojeras. Ah, ¿te las taparon? Sí. Ah, con razón. Era otra. Era eso. Porque tenés más cara. A ver, tenemos imágenes de Galia, bendita. Porque para mí, a ver, ahí hay un momento. No escuchamos nada. Terrible. Lo tenés. Lo tenés. Lo tenés. Sí. Estaba cámpata. Estábamos viendo, sí, estaba cámpata. Sí, Mosum. Hacéle eso. Te agarro de los pelos, Galia. Sí, que no se ve bien. No podés ver a mi papá. Mirá qué bien que van. Pará, vos y Tamara, buena dupla, eh. Sí, nos peleamos por papás famosos. No, Edita Armida, claro, en Bendita te hacen pagar un derecho de piso que no sé cuándo. Se dan con de todo. Ayer lo vi también. Sí. No, no, se dan con de todo. Ya empezaron con ella y con Tamara, Nepo Babies. Y así arrancás el programa. Así arrancó, arrancó. Acá están las dos hijas de... Sí. Y así, un rato largo, 40 minutos con ese chiste, que te lo tenés que bancar. La botonera de las risas es como que salva todo. Es como... ¡Sí, pelotuda! Claro. Tapa todo. Y yo todavía casi digo... Como que tapa todo hostilidad, ¿no? Puedo decir cualquier cosa, pegarle a alguien en la cara y... Se convierte en remate. Sí, ¿entendés? Es buenísimo. ¿Podemos tener una risa de esas? Tenemos a Cata. La de Cata, claro. Pero Cata cumple literalmente ese rol. La risa de Cata descomprime, descomprime. Así que muy al principio, muy achurando con el nepotismo. A ver si que a mí no me molesta eso para nada. Estoica vos. Es más, de hecho, el primer informe fue un poquito de... Masterchef. Masterchef. Un poco de Blender. Un poco de Blender, sí. Me dieron Masterchef y Blender en el informe original, en el primer informe cuando abrimos. Así que al toque salió lo del Nepo Baby. O sea, no se podía disimular mucho. ¿Qué hacía yo en Masterchef? Literalmente. Bueno, fueron ahí directo. Puedo preguntar qué es Nepo Baby porque hace rato que lo escucho y me hago la que sé y fijo de medición. ¿Querés que lo explique yo? Sí, por favor. Por eso tenemos al mejor columnista del país, ¿no? Nepo Baby. Nepo Baby básicamente es hijo de... Es una forma peyorativa de decirle a alguien que es hijo de alguien que ya era famoso, digamos. Y que está insertado en el medio. Y se siembra el prejuicio de estás acomodé a ti, digamos. Sí. ¿Entendés? Del nepotismo. Todo surgió por una nota que saca de Hollywood Reporter. O sea, es un concepto que nació en Hollywood. En Hollywood Reporter saca una etapa enorme que se llama Nepo Babies. Y son todos los hijos de que están instalados en Hollywood, que son muchísimos, por supuesto. Igual hay varios. Y hacen todo un informe de cada uno de los hijos de... Hijos de quiénes son, qué sé yo. Y ahí se instala el término Nepo Baby como Nepo de nepotismo. O sea, era yankee. Era yankee. Sí. ¿Puedo decir algo sobre los Nepo Babies en general? Digo, ¿qué espera la gente cuando critica? O sea, un herrero usualmente termina siendo herrero en lo de su papá porque nació con eso. Y es Nepo Baby. Claro, y es Nepo Baby. A los herreros no les dicen Nepo Baby. A los herreros no les dicen Nepo Baby. Y si alguien se cría entre estudios, qué lógico que hijo de un actor sea actor. No, yo quiero decir dos cosas a favor de mi nepotismo. Él no es actriz, ella. No, pero es comunicadora. Yo no nací hija de, yo me volví hija de cuando mi papá cumplió 40 años. Claro, porque tu viejo antes se aburra de eso. Yo no tuve una vida de hijo de, yo tuve una vida de hija de un comerciante y una abogada. Hasta los 40 años, que mi padre, accidenta al Inepo Baby. O sea, no es que tuve una vida. ¿Para cuándo es nuestra actriz favorita? Ana Farris, accidenta al Inepo. Accidenta al Inepo. Y cuando, mi padre hace 10 años empezó en esto y no es que hace 10 años fue famoso. Hace 10 años arrancó. Entonces, fue bastante en paralelo. Cuando yo empecé a estudiar periodismo y mi padre empezó a dedicarse al stand-up. No es que fue tan, mi papá me abrió puertas. Y además, vos le diste un empujón. Le dijiste, mirá, yo me estoy metiendo en los medios. Papá, ¿querés hacer algo con estos chistes que contás? Sí, sí, total. Papá, yo te invito a mi programa que estoy produciendo. De hecho, al principio yo estaba produciendo Metro y Medio. Y Weinreich lo conocía porque hacía humor judío. Y en esa época solo conocían los judíos. Porque hacía humor judío, todavía no era famoso, famoso. Pero Weinreich sí lo conocía porque era judío. Seguía con eso. Y el segundo punto es que para mí la gente que habla de Inepo Baby no conoce cómo funciona el medio, que es no te alcanza con ser hijo de para que te mantengan en un lugar. Te pueden, por ahí, si tenés mucha suerte, que tampoco funciona tan lineal, te abren alguna puerta, pero después tenés que demostrar algo. Nadie, ningún empresario va a poner en juego su medio, ni su trabajo exitoso, ni lo que sea, porque seas hijo de tipo, ahora no, a la hija Moldasky no la toquemos, porque si no, ¿qué va a ser? ¿Qué bien va a ser mi papá si me toca tu trabajo? Te dan un tiro. ¿Literal? Es un tiro. Me maltrataron en... Si sos can de Tinelli, tal vez tenés 900 tiros, pero... Si no, podés tirar un jamón. Depende, depende del jamón. No, para. No, y... Y... No, eso. Y a mí, en lo personal, realmente comí mucho barro. Y me maltrataron muchísimo tiempo en muchos trabajos. ¿Mucho barro? ¿Sí? Sí, obvio, cuando sos productora. ¿Qué te decían? ¿La hija de Moldasky? No, no por eso. Te maltratan como a cualquier trabajador, claro. Al productor es maltratado desde siempre. Ahí no se distingue entre Nepo, es como se maltrata. Sí, entonces digo, nada. O sea, no, siento que lo personal no me afecta porque justamente no tuve una vida, no tuve un recorrido en los medios para nada del orden de un salto muy alto cuando yo, que alguien me abrió una puerta, fue todo muy pasito, pasito. Yo estoy dando la chance yo ahora. Sos Nepo Baby, mimo. ¿Dónde está la puerta? Sos mi Nepo Baby, pero ya has crecido, ya. Ayer te vi en Bendita y dije... ¿Cómo está mi Nepo Baby? ¿Cómo está mi Nepo Baby? Y digo, me da cosa porque veo que va a volar sola en algún momento y es muy inminente ese vuelo. Ya tengo un poco el nido vacío. Yo pensé que... Pero hasta fin de año van acá. Que era un juego de palabras entre Nepo, Pone. Yo decía, bueno, debe tener algo sexual. Al término, como que se la querés poner. No, no. Y encima Baby, era re turbio. Era todo turbio. Mi cabeza yo dije, bueno, se debe usar. Si nace, ahora es bueno. Neiji. Nérpola, Nérpola Baby. Sí, mi cabeza era, bueno, gente a la que se la quieren poner. No, no era algo sexy. Bueno, nada. Cuestión, me tiraron con esa y yo me quedé estoica. ¿Cómo es la tele? Tiesa me sentí, así. Estaba muy maquillada, peinada, con el micrófono. No, no, te miré y viendo tu cara, vi la disociación del principio. La vi perfecta. Digo, Galia está disociando fuerte. Hasta que no pasaron el informe tuyo y ahí es como que dijiste, ok, puede ser. Fue rarísimo. Arrancar con un informe mío fue como, yo esperaba. Fiesta 15. Claro, yo esperaba formar parte de la... Anamá Ferreira. Claro, arranquemos hablando de Anamá y yo me meto. No arranquemos hablando de mí. Además pusieron como un recorte de Blender donde yo era el juego de la graduería, pero pusieron el de la infidelidad que es el que se hizo viral. No, no fue el bueno. Uno larguísimo pusieron que yo explico media hora el concepto y yo dije, Dios, ni siquiera es mi mejor versión. Pregúntenme y yo les paso el recorte. Te juro que soy mejor que eso. Quiero saber todo. ¿Sabes qué? Yo nunca en mi vida fui a un programa de tele en vivo porque el pánico. Es un riesgo. El pánico me puede tomar completamente, pero quiero saber todo sobre la experiencia. Llegaste al canal, en Canal 9 te abrieron la... Fuiste en auto, te abrieron el portón. No fui en auto, fui caminando porque quedé cerca de mi casa. ¿Te dejaron de entrar rápido? No, me tuvieron que venir a buscar. La productora o productor te tuvo que venir a buscar. Sí, una productora. Hay mujeres produciendo. No, por eso dije productora primero y después fui para atrás porque es re de mujer ser productora e ir a buscar. Estoy tirando abajo el patriarcado de a poco. Lo que puede parecer machista no lo es. Lo que me pareció más divertido claramente fue que me maquillé y me peiné en personas. Yo sé, conozco el lugar donde es. ¿Cuánta gente había? ¿Son los que conocemos todavía? ¿Nosotros? En el lugar, sí. ¿Sí? Porque nosotros laburamos en Canal 9 muchos años. Me encontré en el camino Noe Barral Grigera, que es una de mis ídolas máximas en el periodismo. La amo. Yo quería ser como ella. Noe Barral Grigera. NVG en Twitter. ¿Por qué es tan rápido lo decís? Noe Barral, no sé. Porque va todo junto. Noe Barral, no sé cómo. Es arroba, no es. Claro, es arroba NVG. NVG. Ella es una de mis ídolas máximas. Ídola. Yo quería ser como ella en el periodismo político. Después me di cuenta que no me iba a dedicar al periodismo político porque no tenía tanta rigurosidad. No sabemos todavía. No, no. Me la encontré, lo cual fue como, hola, hola, hola. Y después pasé a Camarín. Hola, hola, hola. Así nos hablábamos, hola, hola, hola. Hoy vuelve a la caja. Hoy vuelve a la caja. Y invitada, top, top, top. Pero, mientras tanto, Galia on TV. La invitada empieza con F y con B corta. Sí. Fabiana Bantilo. Sí. Obvio. La prima. Fabián Vena. Ahí va. Bien. Vamos, vamos. Se auto percibe. Dijimos invitada también. Hubo un auto percibimiento este año, pero sí. Y bueno, nada. Eso, me pareció épico que alguien te maquille. Me pareció como creme de la crema. ¿Cuánto tiempo te estuvieron maquillando? ¿Te gustó? ¿Te dejaste ser o te daba como un poco de culpa que haya gente como haciéndote coos? No, no me dio nada de culpa. Estabas preciosa. ¿Te pasó que te empezó a hacer algo que no te gustó o todo lo que estabas haciendo estabas de acuerdo? Porque a veces te piden un color que decís, che, me parece que en la puta vida voy a usar este color. Sí. No me gustó el color de labios. ¿No te gustó? Así que lo cambié. No lo recuerdo. No, lo cambié, lo cambié. Ah, lo cambiaste. El que me vieron era el que… ¿Ves que sos Nepo Baby? Soy Fone Baby. Le dije… No, pero si no estás re incómodo. Papá, papá, ¿dónde está mi labial? No me guste este color de labios. ¿Y dónde está mi silla? Sí, fue un poco así. Pero todo el resto te encantó, te hicieron un Pretty Woman. Poneme Pretty Woman. Sí, te hicieron un montaje de… Es un montaje de… Es un montaje de… Es un montaje de Galia. Full body. Sí, 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 totalmente. Bueno, no, y me gustó Sentirme Navarro y eso fue lo que más me gustó. ¿Cuánto te… Ahí, esta era Galia llegando. Sí, qué película. Tiene momentos donde Galia salía del vestidor y alguien le hacía… No, no, no. Tres vestidos hasta que sale con uno y le dicen… NBG, NBG afuera, como… Sí, no, sí. Mi sueño es que sea novela. Manda un SMS político y después sigue juzgándote. Así funciona el periodismo político para todos los que no sepan. Habla con su fuerte. Espectacular. Sí, acá dicen… Las uñas. ¿Le tiraste el horrible café a alguna productora? Me preguntaron. Claro, salí y dije, no me gusta. Full Miranda. Full Tele. Full TV, Old TV. No, sí, ahí está la foto de todas las chicas de negro, la verdad. Para mí, este formato del programa es espectacular. Una vez a la semana lo tienen que hacer. Todo bien con Beto, obvio, lo bancamos, pero Edith está en un momento top, top, top. Es muy graciosa ella. Sí, no, no. Muy naturalmente graciosa y simpática. Está esplendida, la queremos en el programa. Y el team ese que se formó… Se armó un grupo. Ese cuarteto. Ahí está, mirá. Antes de ir a ver, mirá lo que era. Sin filtro, ¿eh? Ay, chicos, todas mis stories. No cuentes mis stories de un diálogo, no. Mirá lo que es eso. Mirá lo que es ese Pretty Woman. Pero mirá, no, no, no. Yo no entiendo cómo no te fuiste un boliche después a decir vos, vos, vos y vos. Porque estabas ahí para… Lo hice, pero por Instagram. Por Instagram empezaste a llegar. Capitalicé. Al final de todo capitalicé. Imagínate si voy a dejar morir un… Qué grado de corazón y fuego manejaste. Altos niveles de corazón y fuego. No, excelente telenovela. Sí, sí. Excelente. Bueno, pará. Es aquí, es ahora, pensé. La previa, la previa muy lindo. Pónganme cuando puedan el video de… Que ya lo quiero todas las mañanas. El de Brad Pitt. Como explica que… Ah, que se le va la cara. A little wash. A little cream. Pará. ¿Qué te ha dicho esto? No, no. ¿En el serum? Es espectacular. Yo me levanto y pongo este programa y lo primero que escucho ayer es… No, Brad Pitt se levanta. No vi el video y yo estaba justo en el baño y dije, me tengo que lavar la cara. Claro. Y me lavé la cara. A little wash. Listo. Sí, ya está. Esto es Brad. Soy Brad Pitt. 11.71, 13.50 y 4.51. ¿Qué pasó? ¿Qué tiene Cata? ¿Qué pasa, Cata? Igual sigo la historia de la tele, ¿eh? No terminé. No terminé. Estoy recién empezando. Cata, antes, todos buenos días. ¿Te acordás cuando hablaron de… Catalina. ¿Cómo estás? Bien. Me llegó un mensaje de tu madre ayer. Sí, sí. ¿Cómo se llama? Cecilia, como la tuya. Cecilia, como la mía. ¿Cómo lo sabemos? Hablé con tu mamá ayer. Yo también hablé con tu mamá. No sé si estamos charlando. Sí, ¿verdad? Una vez que la mamá de Cata había traído una torta. Sí. Un saludo a las Cecilias. Me dijo, puso, en realidad puso en el chat y lo rescaté. Cuando vos estabas diciendo, soy muy malo entrevistando, qué sé yo. Ella puso, si el entrevistado habla cómodamente, es que el entrevistador es bueno. Ahí va. Muy bueno. Entonces, nada, me pareció rescatable para mandártelo hoy. Gracias, gracias. Lo tengas presente. Soy un pésimo entrevistador, hoy voy a dar señales. Lo que me molesta es que el invitado viene y quiere hablar de lo que él quiere y me pone nervioso. Es como, sí, quiero que hable de lo que yo quiero que hable. Hablemos de los sketches. Yo no quiero hacer entrevistas, quiero hacer interrogatorios. Es como... Vos querés tener la luz. Claro. Usted cállese y conteste esta pregunta puntual. No se desplaye. Hoy tengo una sorpresa para la invitada. ¿En serio? Hoy se inaugura... Una sección altora. Esta es toda mi promoción. No, 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 hoy arrancó el programa y está muy lookada, está muy bien la polera. Sí, no, en la tirita de pelo. Sí, sí. Que acompaña el marco de la cara a función. A veces me veo en el video y como que es pare... Pobrecita, digo. Bueno. Amiga, son lindos. Cómo se nota que vive lejos. Hoy arrancó el programa y... Otro montaje. Ahora vamos al montaje de Abus. Arranca el programa, Abus agarra el Iwuevanol y hace... ¿Cómo está ese ciclo menstrual? ¿Viste el huracán Katrina? Bueno... Tres días, ¿cuánto te dura? Pará. ¿Qué pasa con esa vagina? ¿Qué está pasando en esa vagina? Está muy exigente. Pará, que tenés que vivir. Está como la Araceli, habla. No podés ahí como... Abus, ¿necesitás algo dulce? Sí. Porque sabés que nos mandaron churros del topo. Lo pedís, lo tenés. Sí, sí, nos mandaron churros. Nosotros ahora vamos a entrar en una campaña de, bueno... Manden chipá también. Manden chipá, por favor. Somos unos adictos al chipá, boludo. Somos medio team salado. Hay que tener en cuenta algún tipo de estrategia. Sí, me parece que nuestro Supremo es bastante poderoso como para hacerles entender que tienen que mandar chipá. Churros al topo nos ha ninguneado, nos tiró como churros como diciendo, están arrancando, papi. El gomoso, ganate tu lugar. Nos hicieron la del Nepo Baby. Pará, yo digo, si nuestros seguidores empiezan a poner en los comentarios de topo, un emoji de un quesito. Y un arroba esto es blender. También. Pero digo, queso como para que asocian. Claro. Queso, queso, queso. En todas las publicaciones. Queso y uno de pan. Queso, arroba esto es blender, arroba droga nacional. Para que nos manden a nosotros chipá. O manden chipá, o manden... La oración que acaba de tirar es cantidad de conceptos inconexos de chipá, droga, churro, topo. Tiene que etiquetar a tres amigos, arroba droga nacional. Era un alias, un alias. Sí, ya tengo la transferencia, Cata. Ahí está saliendo. No, no, pero estaría buenísimo, la verdad, que nos ayuden en esta cruzada porque definitivamente son los que no podemos. Así que necesitamos eso. Porque lo intentamos solos. Churros el topo, obviamente, no nos necesita hasta ahora. Él lo sabe. Pero que tampoco nos ninguné, que no pasa el churro por la jeta. Claro. No, 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 no. Están, se están paseando en pija. Toda la crema pastelera en la cara. Aparte tienen de todo y tienen distintas sucursales, microcentros, Flores, Urquiza, Palermo. Todo el mundo sabe que churros el topo es el mejor lugar del mundo para comer churros. No hay, o sea, ya está. Lo que la gente no sabe es que los chispás. Que el chispás es muy buen. El chipa, el chipa, como me corrigieron. Nosotros podemos ser la cara del chipa. Por favor. Sí, claro. ¿Cara del chipa? Queremos ser la cara del chipa. ¿Cómo te extrañé, Catalina? Te extrañé muchísimo. Lo dije muchísimo. Vos está que hiciste mucho falta. Tenemos para Brad Pitt arrancando la mañana. Ahora sí. Tardo en llegar. Ahí está. Muy simple. Tengo un wash de la mañana. Hago mi serum. Hago mi cría de día. Y estoy terminada. Estoy fuera de la puerta. Y luego a la noche, hago mi pequeño wash. Estoy comprometido a la wash. Hago mi serum. Y hago el cría de noche. ¡Feliz! 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 ¡Qué fácil es ser gratis! Hago mi mañana un wash. Hago mi mañana un wash. Y estoy fuera de la puerta. Me encanta la expresión. Pará, pero Brad tiene crema de día y crema de noche. Claro, son dos distintas. Son dos distintas. Y tiene serum también. Y tiene serum. No, por eso agarra... No, por eso agarra... ¿Qué sabe colocar? ¿Qué serum? El serum es como... Sí, serum. El serum es el transparente, medio pegajoso. Hay de todo. Hay con vitamina C. Que te deja como la piel más estiradita. Es el que te pones antes de la crema. Yo uso. Yo también. Se te nota. Lo que rompiste el otro día era un serum. No, lo que rompí es otra cosa. Un serum, le dijiste. No, porque se rompió. El serum es más caro. No, era como un exfoliante líquido. Está bien, exfoliante va bien. Está volando el programa. Mal. Pará, pará. Me voy a organizar. Ya sé, Darío, lo que tengo que hacer, pero me voy a organizar. ¿A qué hora llega la invitada? 11 y 20. Ya estamos cortos. Ahí están los churros. Ojo, ojo. Que tampoco vienen mal. Ofrece para llevárselos atrás. Así es. Rápido, rápido. Rápido. Ni una serum. No, no. Mirá, mirá qué. Lo que es ese. Mirá lo que es esa belleza. El Isir. No, no me voy a comer uno todavía. Si sobran después, voy a intentarlo. Bueno. ¿Quieres que haga el ASMR? A ver, está gomoso. A ver, dale. Uy. Oh, cero gomoso. Ese sonido crocante. Mirá. Es parte del montaje de Abus, eh. Foto, foto. Para, para, para póster, para de Agustina Show. Para Telegram. Sí. Bueno. Tenemos un video que es la previa de esta columna, que es un video que se viralizó ayer de Ryan Gosling, en una de las premieres de Barbie. Medio incómodo con un compañero de elenco. A ver. A ver. So, I am committed to the, to the wash. Y ahí está, guys. ¿Qué es lo que se llama? La abraza y le dice, no, no, sácame el brazito, eh. Tuki. ¿Eso fue todo? Ese es todo el video. Pará, 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 necesito verlo de vuelta. No. Estaba ahora todavía ahí explicando cómo se le va la cara. A Little Wash todavía. Out the door. Yo no estoy para Little Wash, me dejó las gafas. El con el que está es el que hace de Ken también, ahí está. A ver. Los dos hacen de Ken en la serie. Sácame el brazo. Estás too tender, Leys. Está retieso. No le gustó, no le gustó. El abrazo. Abajo dice el destrato de Ryan Gosling. No, ¿cuál es? ¿Destrato? No, me parece. Me parece exagerar eso. ¿Quién es el otro? Otro Ken. Es el Ken. Ese era Shang-Chi. Uno Ken no es Gosling. No. Si Gosling quiere sacar la pija y me dar a ese tipo, todos lo vamos a aplaudir. Ese era a la verdad. No, es otro Ken. Es Oriental Ken. Un otro. Sí, es literalmente el Ken Oriental. El Ken Trucho. Mira, como nos vamos acercando, qué rápido está pasando todo. No puedo cerrar las líneas narrativas, pero ahora sí, el momento favorito de todos en la semana, o al menos el mío, es anti-gourmet y esto. Para mí. Mis momentos favoritos. El mío es anti-gourmet. Claro. Que lo veo así y digo, no, ¿cómo me vengo los jueves? Lo que ustedes pedían, sí, señores, Navaja Crimen en vivo. Navaja Crimen. Cine Puchito, Puchito, Puchito. Puchito, Puchito, Puchito. Todo tuyo, Navaja Crimen. Voy a speedrunear un toque por momentos. No, no speedrunes. Un poquitito, un poquitito, pero porque... La servilleta, perdón. La servilleta. Bueno, este... Uy, no, ¿qué? ¿Cómo? Ahí está, listo. No, 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 dije, se me apagó todo y pierdo absolutamente todo. Eh, si quieren, vamos a arrancar, meternos de una en esta, das what she said. Eh... ¿No es bien? Eh... Como me gusta que sea jueves y que esté Navaja. Sí, siento que estoy estacionando el coche contento. Voy a relajar. Estoy como Andy, estoy como Andy y Chango. Como tú, che, qué lindo cuando viene Navaja. Hoy va a ser la columna más para disfrutar, tal vez. Porque va a ser la más floja de papeles. Siempre digo un poco lo mismo a veces. Pero va a ser tal vez la más floja de papeles. Relájate y goza. Pero sí, va a ser un poco así. Disfrutemos... Cacho Castaña dijo eso, ¿no? Sobre una violación. Dixit. Igual creo que se ha sacado contexto. Mal comunicador. Cerramos esa puerta. Vamos al cine. Si querés, vamos directamente a la filmina número uno, que es la portada. Y la columna es... Ryan Gosling. Este es el título. Qué hombre. ¡Te amo! El qué hombre definitivo. El qué hombre definitivo. Exactamente. Esa es la expresión de la gente. O sea, si vos te encontrás... El momento incómodo de Ryan Gosling con vos sería como... Hola, Galia. Sería... Ay, Dios. Qué varón. Qué varón. Eh... Qué varón. Exactamente. El qué hombre lo puse como apreciación personal primero, porque asumo que todos compartimos este sentimiento, obvio. Todos amamos a Gosling. Todos amamos a Ryan Gosling. Pero también lo puse porque el qué hombre ya es una expresión popular, comúnmente aplicada a hombres cis, en la que convive, entiendo yo, el deseo sexual, la admiración profesional y tal vez cierta potencialidad como pareja y tal vez cierta potencialidad como pareja. ¿A qué voy con esto? En esta columna no va a haber spoilers de Barbie, la cual vi ayer a la noche. No voy a hablar de eso, pero no sería una... Pero te encantó. Pero me encantó. Tengo entradas para hoy. No sé si vamos a ir. Sí, sí. Sí, vas a ir. No sería un spoiler decir que hace años que el Ryan es un qué hombre, pero con este estreno para mí se ha vuelto el líder de los qué hombres, el qué hombre definitivo, o mejor dicho, el qué hombre definitivo. ¡Ah, qué hombre! ¡Ecole! ¡Embajada! ¡Embajada! Fino, para el club de lectura. Lo que traigo hoy es una pequeña hipótesis absolutamente infundada de por qué Ryan Gosling es el qué hombre definitivo, todavía no pasemos filminas. Mi punto exacto en esta columna es que en el espectro de posibles candidatos varones cis, Ryan Gosling termina siempre milimétricamente posicionado en el centro y eso es lo que lo vuelve el hombre definitivo, eso es que está buenísimo, obviamente, pero principalmente eso. Sí, pero pará, 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 pará. Está buenísimo Ryan Gosling, pero está buenísimo. Mirá, soy exidaneado. Estoy muy mal de ojos. Tenés una lagaña. Estoy claramente muy mal de ojos. No fue el momento para competir contra Ryan Gosling, claramente. Tenés un poco como de Tolem acá. Tengo un Tolem. Comí Tolem. Ale, que acá es un grisín. Pero Ryan Gosling tiene mi problema, que es los ojos muy juntos. Mirá, mirá, mirá. Pero no es un problema porque puede ser muy... Ahora lo veo. A él le queda bien, a mí me queda como el ojete, pero ¿ves? Hay un poco de Gosling. Estoy hecho verga. No sé, yo solo me meto a humillarme. Para mí es... No podés pasar un segundo sin humillarte. Sos tipo Brian Gosling. Claro. El Brian Gosling. El Brian Gosling. Buen personaje. Bueno, pará. Siguiente filmina. Esta columna empieza con un tuit. Estoy muy recurriendo a Twitter, pero porque estoy divertidísimo. En el apocalipsis de X estoy divertidísimo. Bueno, empieza todo con un tuit, una gurisa que pone Dios creo al hombre y como disculpa nos mandó a Ryan Gosling. Tiene razón. Tiene razón. Este tuit tuvo 20.000 likes, como ven, 3.000 retuits y casi 400 citas. Merecido. En lo que a índices Twitter respecta fue un éxito. Es decir, podemos asegurar que hay mucha gente que comulga con lo que este tuit expresa. O sea, sí. Sí. Básicamente los números dicen eso. Es la voz del pueblo. Es la voz del pueblo. Ahora, de repente este tuit fue citado. Pasamos a la siguiente filmina, por favor. Y alguien puso, y leo textual. Hace años, cuando Ryan actuó en Drive y Blade Runner 2049, películas totalmente superiores a Barbie, interpretando papeles más realistas que los de Ken. Incel. Incel. Incel alert. Mal. Incel. Señoras fans de Barbie no tenían ni puta idea de su existencia, pero como ya salió en Barbie, ahora les gusta a todas. ¿En serio salió el tirame tres temas de Ryan Gosling? Salió el tirame tres temas de Ryan Gosling. Este tuit tuvo casi 700 likes, 30 retuits y 4.700 citas en lo que a índices Twitter respecta. Cuando la cita es el mayor valor entre las tres variables, hay un 99,9% de que hayas dicho una estupidez absoluta y tengas que bajarte ya mismo de esa, borrar todo y en algunos casos hasta pedir disculpas. Bloquear la... No, porque la verdad... Cantado. Sale cantado. El tuit original es, Dios nos mandó a Ryan Gosling por los hombres y un hombre en que contesta, no viste Blade Runner. Es como, bueno, estás fundamentando, es como, es una nota al pie lo que estás poniendo. Le estás dando la razón con más razón. Absolutamente justificado. Las respuestas a este tuit son todas hermosas. Pasamos al siguiente slide. Obviamente todas las respuestas compartieron un tono, tipo pedazo de salame que venís a gaititear a Ryan Gosling. Igual, 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 que tengo acá una profesional. ¿De qué? Es de cornuda Ryan Gosling, es muy de cornuda Ryan Gosling un poco, ¿no? Bueno, parte de esto. Él lo va a desarrollar mejor que yo. Es que justamente me quería sostener un poco en eso al principio porque, digamos, no solamente lo cagan a pedos por hombre y por equipear a Ryan Gosling, sino también porque encima hay mucha gente que lo conoce desde antes de las que nombra, que es su primer éxito masivo, que es The Notebook, Diario de una Pasión. Luli me habla de esa película todo el tiempo. Yo no la vi. Yo la vi embarazada. Te embarazó Gosling a la distancia. Así de buena en Gosling. No, quedé enamorada de él, enamorada. No solo eso, sino que cuando me enamoré, Guillermo, y esto es real, lo juro por mi hija, yo lo veía a Gosling y te juro que me hacía acordar a él. ¡Sexy dañado! ¡Sexy dañado! ¡Ojitos juntos, chiquitos! Otro éxito de Sexy dañado. Era medio un tóxico igual en The Notebook, ¿no? No, ella un poco lo volvió a loco. Ahora vamos a meternos un poquito en eso. ¿Peliculó en The Notebook? Quizás mi comedia romántica preferida de todos los tiempos. ¿Es una comedia? No, una película romántica. Para mí, primero que nada, una aclaración previa. Drama romántico. Obviamente que hay películas antes de Diario de una Pasión. Si alguien lo conoce de antes, lo felicitamos. De Believer, etcétera, sos un capo. Sos de cemento. Pero la mayoría lo conoció con Diario de una Pasión, digamos. Eso es un facto. Y lo que Diario de una Pasión, para mí, muchos se definen como una formativa, una película formativa en todo lo que es la cornudez en general, digamos. Total. Una historia de amor educativa. Y de repente cuando me encontré con estos tweets, con esta catarata de insultos hermosos, el que dice Ryan Gosling es el que hombre es y es de las chicas desde que tu mamá te limpiaba en orto, le dice. Ahí es el callate feo otaku. Sí, hay alguien que le respondió callate feo otaku, otro bridge phillies, discúlpame boludón, con mayúsculas que me pareció hermoso. Sí, absolutamente nadie conocía al actor indie underground de la escena alternativa checoslovaca llamado Ryan Gosling. Yo espero que no muera nunca Twitter. De repente vi esto y recordé mi adolescencia, recordé ver esta película, recordé ver a mis amigas hablando de esta película y diciendo ya en el año 2004, qué hombre. Y eso me hizo pensar en cómo formamos una idea de las personas a través de sus películas también. Por supuesto. Porque construimos el personaje Ryan Gosling. Ahora, paralelamente. Hay una narrativa, Gosling. Hay una narrativa, Gosling. Y de los actores en base a los papeles que han elegido también. Exactamente. Y así le hacemos la personalidad. Exactamente. Una sola imagen, perdón. Sí, por favor. Última vez que te interrumpo. Cosquillitas. Hay cosquillitas ahí. Arreglando su casa, el diario de una pasión. Arreglando su casa. Él, a mano, la construyó. Él, la casa que era de su abuelo. Sí, sudor. Las manos. Sudando. Pintando los marcos de azul. Como que vos decís ahí, después de hacer el revoque, te pega una culeada tremenda. Y se la pega. Para mí está cansado. Bruto Tarug. No, dice que no. Grita que no. Pará. Paralelamente, mientras estaba pensando en todas estas cosas, si querés pasamos a la siguiente slide. Estaba mirando este programa y me crucé por primera vez con conceptos que no conocía. Que son el concepto de la idea de un hombre trola, la idea de un hombre gato, un hombre lesbiana y un hombre golden retriever. Categorías que hablaron la semana pasada en el programa del viernes. Pueden ir a buscarlo. Pero son categorías que yo nunca había escuchado, así que me puse a investigar entre paréntesis, googlear. ¿Qué es Gosling? ¿Qué carajo es todo esto? ¿Qué es Gosling? Le escribí a una amiga, Jazmín Pastela, que le mandamos un beso enorme. No sé por qué asumí que ya sabía. ¿Es tu Greta Gerwig? Es mi Greta Gerwig. No, es una amiga increíble. Me tiró unos links, me ayudó. Le agradezco mucho, me ordenó. Y así surge para mí. Me di cuenta que lo que estaban discutiendo es lo que llamo el espectro de... Que lo armamos con Pastel un poco. El espectro de posibles candidatos. Pasamos al siguiente slide. Esto es lo que entendí como el espectro de posibles candidatos. Ah, muy... No, sos un... Escuchame, Martín Fierro para Navaja Crimen. La verdad, es la mejor columna de todo el stream, la radio, todo. Toda. Obviamente esto es un work in progress. Puede no ser exacto, pero también es medio una boludez, así que no importa. No, no importa. ¿A qué me refiero con espectro de posibles candidatos? Me refiero a que una vez que eliminamos los inviables, absolutos, criminales, violentos, asesinos, cuando una persona conoce un hombre cis, usualmente se encuentra con alguien dentro de este espectro. Lo voy a definir muy brevemente, aunque ya lo han definido acá, lo voy a hacer muy rápido. No, se lo queremos escucharte a vos decirlo. Hombre gato es más chamullero, hombre trola es más poliamoroso, hombre lesbiana es más tímido, hombre golden es un perrito. En este sentido, el eje horizontal representa dos extremos carismáticos, el eje vertical representa dos extremos de potencialidad como pareja. El boyfriend material. O sea, el Y sería... El Y es boyfriend material. El Y es fuck boy. Hoy el X lo presentó a los padres. Es carismático, exactamente. Y pasamos al siguiente slide. Mi punto es que Ryan Gosling está exactamente en el medio de este eje por sus papeles, por sus papeles, por su belleza y porque es canadiense, por ende es amable y buen tipo, uruguayo norteamericano. Ryan Gosling está en el centro del espectro de potenciales candidatos. Es todo. Tiene todo lo que quieren las guachas. Para mí, esta es mi premisa hoy en este espectro, Ryan Gosling está en el centro. Me encanta porque, perdón, los ejemplos que usás de hombre golden, que obviamente está Mr. Peanutbutter, que es la definición de hombre golden. Me encanta porque está el de Normal People, que es full hombre golden, Paul Rudd, que es full hombre golden. Y que hayas puesto a Robert Downey Jr. y George Clooney como hombre gato, me parece absolutamente certero. Brad Pitt como hombre trola. Es que hombre trola, que es Brad Pitt. ¿Abajo de hombre lesbiana está Barilly? Sí. Hay un par que no veo bien. Sí, es Barilly. Está Josier arriba, que es full trola lesbiana, para nada golden. Matías Camizani, Timoteo Chamamé, Don Cogelón, nuestro querido Fede, Idris Selva, porque había una cuota ahí que nos estaba teniendo, de actores de Hollywood. El cupo. Y por si sean... Iván de Pineda, Iván de Pineda, Iván de Pineda. Iván de Pineda, ¿dónde está ubicado? ¿En Golden? Para mí entre gato y golden, en el sector inferior izquierdo. Claro, ahí está. Para mí va un poquito por ahí. Esto lo tenés que subir en internet realmente. Esto es una guía. Se tiene que pasar en las escuelas. Es muy fácil de ubicarse. ¿Y Gosling siendo el centro de todo? En el centro. Y ahora voy a explicar por qué está en el centro. Vamos a la siguiente filmina muy rápidamente. Ryan Gosling hizo cosas de chiquito. Estuvo en el Mickey Mouse Club con Justin Timberlake. No envejeció jamás. Ah, él venía de ese. Es el que le fue bien. El que no tuvo destino trágico. El que no tuvo destino trágico. Estuvo también en Letemis a la oscuridad, en Escalofríos. Ah, Guzma. Guz Bumps. Estuvo en esas dos series. Estuvo en una serie haciendo de Hércules. De Hércules joven. Younger. Y estuvo en una película haciendo de judío neonazi. Básicamente le tapé con su cara. Porque no sé si se pueden mostrar las vásticas. Creo que sí. La verdad que no lo sé. Tampoco quería probar. Por las. Por las. Pero, digo, más allá de... A mí hoy me interesa más la idea colectiva de Ryan Gosling. Por eso no vamos a hablar de las pelis. Por eso vamos a hablar hoy de las pelis más conocidas. No hablemos del pasado nazi. Claro. Vamos a hablar de las pelis más conocidas. Van a faltar pelis. Obviamente que no vamos a entrar todas. Vamos a hablar de las más conocidas. La primera de ellas, The Notebook. De la que podría haber traído la escena del beso. Pero no. Traigo el principio de esa escena donde se ríen de la lluvia. A ver. Si querés del play. Bueno, ella también, ¿no? Uf. Sí. No, pero él... Uy, uy, uy. Uy, uy, uy. La concha de mi madre. Se me llenó el culo de preguntas. Claro. Cheta, no le gusta la lluvia. Él es pobre y bueno. Y, claro, le encanta la lluvia. Igual se ríen porque se quieren coger. Si fuese novios hace cinco años, fue la concha de tu madre. Sabías que iba a llover y me trajiste igual. Tal cual. Totalmente. Está al borde de la foto de mi ensalada. Me contó un chiste. De mujeres riendo, comiendo ensaladas. Sí. Lo tienen. Está ahí al borde. Es una escena que ha sido icónica. Y ya pasamos a la siguiente. Bueno, a la filmina de The Notebook exactamente. Lo que pasa es que para mí, Gosling con esa... Gosling te upa bien. Y eso, para los que tenemos hernia de disco, es un gran valor. De hecho, perdón, no sé si me salteo. La que está con Steve Carrell. No, ya estamos en ahí. Ok. Ya vamos ahí. Porque ahí la upa Emma Stone. Pero fue lo más sexo. No, no, porque Emma Stone le dice que me vas upar. El chiste es que me vas upar. Sí. Sí, obvio. Pegó un salto. Pero no, no tiene el sentido. Le hace la de dirty dancing. Sí. Le hace la de levantar al final. Y la upa. Y de repente Emma Stone y todos nos dimos cuenta de... Ah. Ok, está bien. Funciona. Upame. The Notebook. Año 2004. Evanesa enfloricienta daría de una pasión. Ella era rica, le era pobre. Se enamoran. La familia se opone. El loco le escribe como 700.000 cartas. La madre de ella las intercepta. Al final la verdad sale a la luz y viven felices para siempre hasta que se mueren juntos en el final. ¿Se mueren? Se recontra. Mueren de viejos. Los dos. Ah, de viejos, de felices. Sí, sí, de viejos felices. Antes de irnos. Sí, algo así. ¿Entra un Gosling viejo? Claro. ¿Pero es Gosling vestido de viejo? No, no, es un viejo. Es que ella no tenía Alzheimer. Es un viejo genérico. Ok, la de ella no se acordaba. El Alzheimer, entonces la familia le va recordando y le va leyendo la historia para que ella se vaya acordando y ahí muestran el... Ah, ok. Exactamente. Era todo el recurso narrativo de la película. Sí. No es que al final los hacen viejos. Como que... No, va y viene. La película y al final son viejos. Va y viene todo el tiempo. No, no, va y viene todo el tiempo. De hecho es como, ah, son ellos. Como de momento tenés eso. Pasamos a la siguiente filmina. Para mí Ryan Gosling entra a la masividad con un papel fuerte y al medio, a lo seguro, orientado hacia el sector inferior derecho del espectro. Un lugar cómodo, para mí, un lugar cómodo. Lo repetí porque es un lugar cómodo. Estás entrando... Vos estás medio ahí entre golden y lesbianas. Yo estoy ahí. Es un lugar cómodo. Por eso lo aclaro dos veces. Estamos en un lugar cómodo. La zona de confort no hay que irse. Es una zona de confort. Claro, por eso me voy a ir. Chico, por eso es la zona de confort. Y música para volar. Continuamos con la siguiente filmina. Automáticamente, después del éxito de Diario Una Pasión, el tipo ingresa en un periodo indie. Indie entre comillas porque es Ryan Gosling, tampoco de Pepe Monge. Pero más alejado del mainstream. Lo digo con todo amor para Pepe Monge. Eso es verdadero indie. Pero más alejado del mainstream. Lo nominan al Oscar con un dramón total. Tiene una película con Anthony Hopkins, otra con Ewan McGregor. Pero de este periodo voy a tomar solo estas dos. Porque son las dos en las que Ryan Gosling interpreta a un posible candidato. Que es Lars y la chica real y Blue Valentine. Un triste Valentín. Sexy dañado. Full sexy dañado Blue Valentine. Tampoco la vi entera. Lucía así, no sé. Viene y va. Blue Valentine. Está hechada a las bolas. ¿Qué le pasó? No me hables. Ay, sí. Estás para llorar. Terrible. Terrible. Sí, ¿no? Ahí son tóxicos, de verdad. Durísima, durísima. Y Lars and the Real Girl, ahora es la primera película que vi con Gosling, sin saber qué es Gosling, porque Gosling, camuflado. Camufladísimo. De loser. Realmente. Una persona que se enamora de una muñeca. De un maniquí. Que presenta a una muñeca sexual como su novia. Claro, pero no tiene sexo. No tiene sexo. Hay como, bueno, para mí es, si querés pasamos el slide, que viene justo Lars y la chica real, supongo que se llamará así en español. La premisa es que es el tipo más tímido del mundo. De repente se compra una muñeca sexual por internet y dice que es su novia y la gente no sabe si está loco, si es un genio o qué. Y es todo hermoso y sale todo bien y la película es un amor. La verdad que yo no la había visto, la vi para esta columna y me volvió loco. Realmente dije, ¿cómo pasa tanto tiempo sin ver esto? Yo la vi ese año la debo haber visto. Me pareció hermosa. Emily Mortimer, creo que se llama, la que hace de la esposa del hermano. La amo. Nada, él realmente es el tipo más tímido del mundo, pero está todo mostrado y representado con una dulzura. No, no, ya mostrando la versatilidad que tiene Gosling. Porque te agarró ese papel después de Notebook, Blue Valentine, hago Lars y la chica real. Es como, tengo ganas de actuar. Entró en un periodo exactamente indie, indie entre comillas, porque sigue siendo Ryan Gosling, sigue teniendo el apoyo de Grandes Estudios. Pero fue muy izatoso en su momento. Pero fue muy izatoso, claro. La película esta la daban en izate. Recontra izate esta peli. El tipo quiso tirar eso, quiso ir por ese otro lado, una búsqueda más actoral. Para mí esta sería mi película preferida, si no existiese Drive. Vamos a pasar al siguiente slide. Anda buscando Night Call. Anda buscando Night Call para cuando salga, para cuando aparezca. O con Real Hero. Un dramón romántico que salta en el tiempo todo el tiempo. Ryan Gosling acá hace de un Ryan Gosling joven y seductor, que se ve como Ryan Gosling. Y un Ryan Gosling más adulto que se quedó pelado. Le salió pancita y la esposa lo mira como diciendo, ¿Con quién carajo me casé? Y de repente se pone medio pesado, aunque al final le tenés como un poco de pena, bla, bla, bla. En este sentido, si querés, pasamos a la siguiente filmina. Ryan Gosling, Blue Valentine, empieza a equilibrar la balanza. Claro. Que adquiere más fuerza con el pedazo de cachorrito que es en Lars. Claro. Fíjense cómo todo empieza. No, Lars es directo Golden Retriever. Golden absoluto. Y Blue Valentine ahí entre Gato y Trolla. Vamos a pasar al siguiente video, que es un video muy corto. Perdón, para cuando sale Blue Valentine, para todas las cornudas, nos sale a flote el lado más, el amor no es para siempre. Como que creces, te creaste con el diario Una Pasión, full amor romántico. Para cuando llegó Blue Valentine, ya estabas empezando a descubrir que el amor no era para siempre. Ya te habían roto el corazón un par de veces y te empieza a gustar. Y también yo siento que formó parte de una oleada de películas románticas que terminaban mal o mal o de separación. Cuando se pone, por ejemplo, el concepto de decir el amor romántico, no se hablaba de eso. Total. Como que ahí, anti amor romántico. Y de contra de repente... Y ahora volvimos, Dios, Patria y Familia, amor romántico, me siento Nela, Beckham, Posh. Totalmente. Vos has dicho que Dios, Patria y Familia empezó siendo una joda y quedó demasiado. No, no. Está fuerte, está fuerte de verdad. Vuelve a Mussolini. Sí, está ahí. Mussonward. En este periodo quise traer este video porque Ryan Gosling arranca una banda como si no fuese poco y saca un primer disco donde incluye un coro de niños. Nada. Dale play si querés, es un 20 segundos de esto. Toda. Mira cómo se ve este loco. Todísima. Nice. Todísima. Choreo. Ya está choreando. Nada, coro de niños. No, de por. Una locura. Sabe tocar la guitarra y cantar y es bueno con los niños, dale. ¿Qué más queremos? Queremos tu semen. Solo. Empaquetado. Regalame un frasco de semen para Navidad, Ryan. Siguiente filmina. Llegamos al año 2011, el año del Ryan. En el 2011 Ryan Gosling estrena tres películas. Crazy Stupid Love, El Amor Reloco, Drive, la mejor película de Ryan Gosling. Porque la traducción era muy para VHS. El amor re loco. El amor está re loco. No sé ni cómo. No sé ni cómo. Y The Eats of March, Poder y Traición, dirigida por George Clooney. La mejor con George Clooney, pero me voy a quedar con las otras dos porque son las más populares de nuevo. Pero vamos a pasar de filmina y llegamos a... Night Call, pará. Déjame escuchar Night Call, pará. Ahí estamos. Ah, no, pará. Pero son las filminas que vienen. Esto, esto. Esto. Si querés. Ahí va, eh. No, va. Esta es la de Drive. Esta es la de Drive. Para mí. No la vi, Drive. ¿La viste Drive? No, por eso. Te va a encantar, boludo. ¿Está en plataforma? Es como... Sí, sí, sí. Creo que está en la N. Está en todas. Creo que en la N está. No sé cuál. ¿Podemos apagar esta canción y la ponemos cuando esté la filmina de Drive? Claro. Sí. Buena idea. Crazy Stupid Love. Hoy, chicos. No estoy sumando hoy. No, estás muy bien. De hecho, me sorprendió lo bien que estás. Yo, perdón, estoy yendo muy rápido, pero... No. Está perfecto. Mirá, escuchame una cosa. Flaco. Que espere lo que tenga que esperar. Bueno, una Crazy Stupid Love. Una comedia romántica, más comedia que romántica, con un gran elenco coral, digamos. Ryan Gosling hace de un estereotipo muy de moda en esta época, que es el artista de la seducción, el pick-up artist, el científico del amor. Una época donde proliferaron escuelas de seducción. Me acuerdo que hubo una acá en Capital. Sí, claro. La perimetral más chica ahí era, Jackie O'Neill. Sí, sí. No, lo conocimos al natural, a los naturals. Era una época donde proliferó mucho eso. Estás casado con dos mujeres ese chocón, ¿sabías? ¿En serio? Al final había que leerlo. Lo tengo en Instagram, es mi amigo. No, en Facebook lo tengo. Es mi amigo. No, es mi amigo. Nunca hablamos, pero el método se... Mirá lo que era Gosling. Bueno, y Ryan Gosling le presenta a Shabba Manu. Sí, es como una parodia de las comidas románticas que termina siendo una comedia romántica. Que termina siendo una comedia romántica. Es un botticelli. Y además, está Steve Carrell, obviamente. Sí, obvio. La dupla es espectacular. Tiene el meme de... Hay un meme de esta película donde Ryan está como en la zapatería con anteojos negros como diciendo... ¿Qué? ¿Qué? No sé qué frase es que le da asco o que... No sé, pero el meme siempre es eso. Es como, che, ¿escuchaste elegante? ¿Eh? Es como... Es medio cheto snob. Sí, algo como que usa zapatillas New Balance. Una cosa así. Le dice como, vos no podés usar zapatillas New Balance porque no sos Steve Jobs y no sos... Y además... Profiter. Además, voy a ser honesto. Yo esta peli me la enganché sin querer, como viéndola porque sí. Y te quedás a ver. Y tiene un giro argumental que no lo voy a spoilear, pero es increíble. Sí. No lo vi venir tampoco. No lo vi venir ni en pedo. Yo tampoco lo vi venir. Sí. Para mí una hermosa película no me esperaba nada y me encontré bastante. Buena peli. Buena peli. Acá para mí hace la versión más amable del estereotipo del artista de la seducción. Al final se redime, pero este por ahí es su personaje más atrevido, más gato. Impresiones random. Ryan Gosling, full cosification. Abdominales dibujados. Él se saca la remera a pedido de Manstone. Esta es la que la agarra upa. La agarra upa de Irty Dancing. Y después otra impresión muy chiquita. Viva ella, eh. Viva, viva, viva. Emma Stone es pinche. No, Emma Stone, para mí, full shipping. Me encanta esa pareja. Esa pareja de las ficciones. Esa pareja es una pareja de la vida real. Sí. Se debería ser. Sí, no sé si me quedo con... ¿Hicieron más pelis? Sí, hicieron American Gangster, hicieron La La Land, hicieron... Y creo que aparece en otra, pero ahora no me acuerdo. Nada, otra impresión que tiene que ver con... Perdón, tiro acá. Ryan Gosling. ¿Con quién sale? Ahora está casado con Eva Mendes. Con Eva Mendes. Casado hace... Hace muchos años. Ah, no, 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 es un capo total. No, 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 es un capo, es un... Ah, ok. Arranca por... Encima es argentino. Le gusta la carne, bien. ¿Cuál era tu otra impresión, Navaja? No, no, no. Hoy estamos, John Dio, estamos todos muy excitados con esta columna, yo particularmente. Sí, no, 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 nos dio cosquillito. Nada, otra impresión que no tiene que ver con Ryan Gosling es que Steve Carell en esta película no hace nada malo, para mí, salvo cuando es sexoafectivamente irresponsable con Marisa Tomei, no hace nada malo. Y lo entierran re fuerte en esta película, lo hacen concha y, tipo, no hace nada malo. No le paran de pegar. No le paran de pegar y, tipo, no hace nada malo. Empieza la peli que él se tira de un auto. Porque la esposa le dice, che, mirá, estoy... No te quiero ver más. No te quiero ver más y me garchea tal del laburo. Sí, y el chabón abre la puerta del auto y se tira. Corte Lady Bird y... Y después lo matan al final y como, te convertiste en un monstruo. Estoy soltero, no hice nada malo. ¿Qué monstruo? Te culiaste a Kevin Bacon. Bueno, nada, Steve Carell, lo sentí ahí. Es una peli divertidísima y en un lugar casi oponido totalmente a esta. Pasamos a la siguiente filmina y acá sí, me temen alcohol. Ahora sí, ahora sí, Juanelo. Nos apuramos, pero ahora sí. Está en la filmina, Nicole. La mejor peli... Del Ryan. Del Ryan. Sí. Mirá lo que es esto. Oh, Dios. Sí, sí, sí. Qué gana de estar en... Ah, mi origin story. Yo acá dije... Mucho neón. Mucho neón, mucho rosa. No, Blade Runner, que después la hizo Blade Runner. Porque así, bueno, es Gosling. Mucha lluvia, mucho... La mejor bandas de sonora del planeta, Electric Youth College. Bandas. Temazo. Temazo, boludo. ¿Cómo vas a arrancar la película? Pero lleguemos a la parte de... There's something about you. Pues necesito... Téngale paciencia. Paciencia con este Gosling. Voy a hablar hasta que llegue esa parte. Está bien. A mi entender, la mejor película de Ryan. El héroe silencioso. El loco violento con enorme, enorme corazón. Para mí, hombre lesbiana total. La historia de un chabón súper callado, que es doble de riesgo de día y chofer de criminales de noche. Y de repente se enamora o se obsesiona con una piba y su hijo y se va todo al pingo. Tuki. Es buenísimo. No sé cuánto... No sé cuánto estás cobrando, pero pedí más plata. Pedí más. Así nomás te veo. No me quiero meter en tu finanza. Negocias más plata. Ahí entró Roby Ball justo. Queremos a Guinaldo para Navaja. La está rompiendo. Me gustaría que haga algo Navaja con nosotros más largo. Me encantaría realmente. Me encantaría. Podría. Podríamos pensar. Queremos más horas de Navaja. Bueno, dato para Loquitos, dirigida por Nicolas Winding Refn. Para mí es un ladrón de gallinas, pero acá la rompió mal. ¿Y qué otras pelis hizo? Hizo Only God Forgives, hizo The Neon Demon. Para mí se va al carajo, lo único es esto. Y nada, película espectacular. Si ven los primeros 10 minutos y no la siguen viendo, váyanse de todos lados. De Planeta Tierra. Dicho esto, siguiente filmina, muy rápidamente. El mismo año, Ryan Gosling suma dos extremos al rango, hombre gato y hombre lesbiana. Y se empieza a consolidar el equilibrio, atentos con esto. Pasamos a la siguiente filmina, Período Me. Entre 2002 y 2015 el Ryan entra en un periodo me. Para mí sus peores elecciones. No tengo mucho para decir de estas películas, solo que en la primera conoces a su actual esposa, Eva Méndez. Pero no hay mucho más para decir. The Big Short es mala. The Big Short, aburridísima. Es el director que nos gustaba. Adam McKay. Sí, raro. El productor de Succession. Yo hice una cosa para Netflix de la película de Don't Look Up. Preparame el Tudum. Anoche con Andy Chan jugamos mucho con el Tudum. Es bueno para después. Me costó entender que el evento de Netflix se llama Tudum. T-U-D-U-M. Y no lo entendía yo. Hasta que un día le dije, ¿qué significa Tudum? Ah, Tudum. Terrible. Ahí está. Ahí va. Pasamos a la siguiente filmina. A mí estas películas realmente no me interesan. Pasamos a la siguiente porque el año 2016 entran dos golazos totales. No, papá. Dos golazos totales. La primera es. 2016, tercer gran año de Ryan Gosling. El primero 2004, segundo 2011 y ahora 2016. Sale The Nice Guys y La La Land. Dos registros distintos en dos géneros distintos. Que el Ryan ejecuta a la perfección. Empezamos por la siguiente filmina. The Nice Guys. Los buenos tipos. Si no la vieron, saquen el programa ahora y pónganse a ver The Nice Guys. Te lo juro. No los voy a culpar. Pongan ahora The Nice Guys porque es lo mejor para mí. Mejor que Drive. Es espectacular. Es un genio del humor, pero fuerte Ryan Gosling. Pero fuerte. Y la dupla que hace con... Russell Crowe. Con Russell Crowe son geniales los dos. Es una comedia de acción noir sobre dos detectives involucrados en una desaparición. Ryan Gosling interpreta más pícaro de los dos. Pero también al más querible y gracioso. Una peli que para mí te atrapa desde la primera escena. Es un nene que está viendo una revista porno. Y de repente un auto choca contra la casa. Y la que conducía en el auto era la estrella porno que el nene estaba viendo. Que queda desnuda. En tetas. Toda desmayada. Y el nene la tapa. Y el nene va y la tapa. Y es como The Nice Guys. Y empiezas The Nice Guys. Los buenos tipos. Y vos decís, claro. Y no, y todo... Viene por acá. No, es espectacular. Es de Shane Black, escritor de Alma Montal. Director de Depredador. Si no la viste, recomiendo muchísimo. Como también recomiendo, obviamente, la siguiente filmina. Que es La La Land. Nunca la he terminado. Te voy a ser honesto. Traje el final. Así que buenísimo. Neat. Traje el final porque bueno. No, soy muy fan de Whiplash. Pero fan número uno de Whiplash. Es mi peli interpretada. La volví a ver la semana pasada. Espectacular. Es una locura. Amo esa peli. Es. Esta no... Qué musical. Esta es musical. Para mí, tiene algunos cuadros musicales que son medio... Sí. A ver, torre, pero... No paso del embotellamiento de autos del principio. El principio. Está increíblemente bien filmado. Sí, está increíble. Muy LA, pero no paso. No paso ahí. A mí me gustó La La Land. La vi en el cine también, que siento que es una experiencia más inmersiva, ¿viste? Como que si no la ves en el cine, por ahí estás con un pie afuera. Claro, puede ser medio paja. En el cine no te podés ir. Te entregás. Agarrás la canción. Bueno, nada. Ryan interpreta a un pianista de jazz medio muerto de hambre que se ve potenciado por el amor de Emma Stone hasta que uno de los dos, o los dos, debe sacrificarlo todo por el prestigio artístico. Esto es un tema recurrente en Damien Chassell, el director, pero no lo vamos a analizar este tema hoy. No, ¿cómo que no? Acabo de abrir la ventana. No, 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 no. ¿Vieron Babylon? Pará, y vieron, eh, ¿viste Gran Piano? ¿La viste de Gran Piano? No, no vi de Gran Piano. Es malísima, pero es buenísima. Es guionada por él. Ah, es guionada por él. Y actúa Elijah Wood. Elijah Wood tiene, la cago. El señor de los anillos. Ahora cagando a la sección, perdón. Nada, lo que sí vamos a analizar es que de la misma manera en la que Spielberg tuvo una época en la que sacaba dos pelis por año, una Pochoclera y una más orientada a los Oscars, Ryan Gosling sacó The Nice Guys, la Pochoclera, y después La La Land, la orientada a los Oscars. Si es por mí, las dos a la final, y hablando de final, traje la mirada final de La La Land. Pasamos al siguiente, es un video muy cortito. Ahora sí. Que para mí es, la traje solamente porque es bella. Es muy hermosa. No la vi nunca. Es quizás por ahí. Es un placer para mí verlo. Termina con una mirada como Whiplash. Ah, puede ser. Sí, como una mirada probatoria. Una mirada de, uy, mirá lo que pasamos. Sí, qué grosso. Entre nosotros. Me voy a callar. Roto dañado. Jexy dañado. Dije, va a ser lo mismo. Roto dañado. Roto dañado. Ay, los amo. Ya me puse a llorar. Un programa más inestable. Estamos hechos verga todos. Todos rotos estamos. Sí, porque vos no viste toda la película. Pero ya veo esto y me hace mal. Es esto. No, qué final. Qué final, loco. Es esto. Es lo que pudo haber sido, ¿entendés? Claro, pero ¿quién fue el que ella eligió el camino del éxito y él se quedó en gozo? ¿Qué fue? ¿Quién se equivocó ahí? ¿Tú, tú? ¿Mite y Mita? Sí, es como que en distintos momentos cada uno prioriza su carrera. Pasamos a la siguiente filmina. Sumamos The Nice Guys y La La Land al gráfico y el balance ya es casi total. No te sé que The Nice Guys está en el sector inferior izquierdo entre Gato y Golden que contrarresta directamente en el mismo año con La La Land en el sector superior derecho entre hombre trola y hombre lesbiana. Como en Contact o en Arrival, el plan se revela una vez que pones todo junto y pasamos al último periodo antes de Barbie, que es el periodo Rechabón. Un pequeño periodo Rechabón. Pibardo. El periodo pibardo de Gosling que también necesitaba cubrir también esa cuota. Necesitaba cubrir esa cuota. Es separado por unos años de inactividad, pero periodo pibardo de todas formas. Poco romance, más acción, menos compromisos. Fíjense que hasta la paleta cromática de estas tres películas coinciden en el póster. Es el mismo póster. Es una trilogía. Siempre son dirigidas por gente distinta y producidas por gente distinta. No sé cuáles son las otras dos que no son Blade Runner. First Man es la que hace de Neil Armstrong y Greyman no la vi. ¿Hace de Neil Armstrong? Hace de Neil Armstrong. ¿Pero llega a la luna o se trata de otra? Llega a la luna. ¿Sí? Llega a la luna, sí. ¿Qué viva Gosling en la luna? Arranca con una prueba y después llega a la luna. Me ponés cara de que es medio una poronga. No, o sea, me acuerdo de verla y no me acuerdo de verla en el sentido. Sé que la vi, pero... No fue tan relevante. No fue tan relevante para mí. Pará, de Greyman la pasé muy... ¿No la viste? No la vi todavía. Chris Evans, Capitán América es el malo. De los hermanos rusos. Es basura, es mega basura, pero es basura, pero... No, no, no. Si la ves hoy para irte a dormir, te juro que la pasás bien. Es ridículamente un héroe. Ryan Gosling es como súper talentoso y Chris Evans es el malo y es un mega douchebag. Gran actuación. Banco, yo la voy... De hecho, si no la veo hoy, la veo mañana porque es la única que dije. Bueno, y en el medio, por supuesto, Blade Runner, que nunca la terminé de ver por lo soporífera. Pero mirá que me vi ver Blade Runner, la edición del director, hace dos semanas la vi. Y es un peliculón. Esto no sé qué es. Para mí es... Aparte es el fenómeno de Indiana Jones. Aparece Harrison Ford, de hecho. Pero a mí lo que me pasa, por ejemplo, con las películas de Harrison Ford grande es que en todas promociona tipo... Che, volviste a ser indie, volviste a ser... Han Solo. Volviste a ser Han Solo. Y el chabón la promociona. Y sí, porque me pusieron toda la guita. Entonces yo ya como... Es como... Ponele a la plata. Claro, boludo, no te creas. Todo como... Lavado de dinero, no, no. ¿Entendés? No al lavado de dinero. No al lavado de dinero con Harrison Ford. Me decís Descartes y me pongo un poco como loquita con Descartes. ¿Vos sabés lo que es Descartes? ¿Vos conocés a Descartes? ¿Vos conocés a Descartes? ¿Vos? ¿Es un replicante? ¿Lo explican en la... En realidad es un... No, es un humano que cree que sus recuerdos... Me tengo que acordar porque las tengo... No, Blade Runner, la edición oficial Blade Runner, pará, vamos a explicar qué es un Blade Runner. ¿Qué es un Blade Runner? En el futuro... Bueno, Darío me hace así. Sí, sí. Bueno, sí, listo, listo, listo. No explico, googleen qué es un Blade Runner. Googleen, otro día vamos con Denis Villeneuve, otro día vamos con Blade Runner. Pará, perdón, Ana de Armas en esa peli. Ana de Armas. La persona más hermosa del mundo. Gosling también, shippeo Gosling, Ana de Armas, me gusta. 100%. De acá solo me voy a quedar con Blade Runner 2049. Vamos a pasar rápidamente a esa filmina, dirigida por Denis Villeneuve, Prisoner's Enemy, Arrival Dune. Si quieren, googleen. Ren, Gosling interpreta un replicante consciente de que es un replicante y justamente el periodo en el que incluyo. Esta película es un periodo donde Ren, Gosling, para mí, es full consciente de que... Guay, 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 dale. Huaco siempre te tira cosas. Dale, Huaco, pará, pará. Es un Mr. Bean lo que hiciste, boludo. No, no se pasa de una caída. El chavo. Y pone cara de... No podemos... Es Huaco. Es Huaco time. Pará, entonces se estaba explicando lo que era un replicante y ahora era re importante para esta filmina. O sea, Ren, Gosling interpreta un replicante consciente de que es un replicante y justamente... Pero nadie sabe lo que es un replicante. Nada, es como un... Sí, inventaron una inteligencia artificial, seres que no son humanos, que son replicantes, por eso son como réplicas, y ellos les implantan recuerdos donde creen que son seres humanos de verdad. Horrible. Entonces, Blade Runner es una peli muy existencialista porque hay un grupo de replicantes que son muy neisys, muy rubios, muy neisys, que se dan cuenta, el replicante tiene muy pocos años de vida, tiene cuatro años de vida, y se dan cuenta, son autoconscientes, entonces van a buscar a Dios, que es la persona que los inventó. Ah, tremenda. A que les den más años de vida, tipo, no queremos morir, y Harrison Ford es la persona que se dedica a cazarlos. Es un Blade Runner. Es un Blade Runner. Pero puede llegar a ser que Harrison Ford sea él mismo un replicante, ¿entendés? Claro. Es muy buena la película. Sí. Ren, Gosling interpreta... Es este tema, el tema de Pablo Mir, de Fútbol de Primera. Fútbol de Primera. Esto es Bansheed y Blade Runner. Había una historieta muy linda de las historietas, no sé si conocen esa página, es muy early 2010. Nada, Fútbol de Primera. Es un periodo en el que Ryan Gosling es full consciente de qué es un Ryan Gosling él. Repito, poco romance, más acción, menos compromisos. Características sospechosamente también que describen al hombre trola, lo cual me deja perfecto. En el final pasamos a la penúltima diapositiva, ubicamos esta película, y en este periodo de hombre trola, y el círculo se completa. Las películas más conocidas de Ryan Gosling abarcan todos los extremos del espectro de posibles candidatos. Y lo que es aún más interesante es lo siguiente, pasamos a la última filmina. Si colocamos Barbie en el gráfico, va en el centro. Sí, va en el centro. Porque Ken, sin spoiler, pasa por todos los sectores del espectro en diferentes puntos de la película. Es casi como te dijera que es el personaje que resume el resto de personajes de Ryan Gosling. El equilibrio es absoluto, el balance de las fuerzas totales, y por eso digo que Ryan Gosling, que soy por hoy, es el hombre definitivo. Es el Ryan Gosling definitivo. Sí, señor. Mirá, yo no sé si estás mirando otro programa, si estás mirando otro stream, pero Navaja Crime es de esas cosas, es un eclipse Navaja Crime. Hay que disfrutarlo. Espectacular. Me encantó. No, no, el vuelo, el vuelo, el vuelo, el análisis. Estadísticas. Son muy talentosos. Tenemos audios. Y hay que despedir a Navaja. Gracias. ¡Vamos a Crime en vivo! Te queremos mucho. Gracias. Gracias por todo. Es la columna del buen Navaja Crime. No, me encantó. Una cortina tuya, un chicle. Escuchalo, escuchalo. Miren cómo explica sus filminas con pasión. Y nos hace flashear. Espectacular. Es un tema de Milo Bravo. No, no, no. Y esto sigue subiendo, subiendo y subiendo. No, para. ¿Esto es real? Esto es real. Flor Viña en vivo. Vení acá, Flor. Es Flor Viña. La única, la inigualable. Ha llegado a nuestros estudios. Oh, qué buena presentación. ¿Qué quieres peinar? Estoy, chicos. Se me re nota que... No, pero la gorra te cubre. Sí, es la gorra para eso, ¿viste? Total, totalmente. La gorra es para días de pelo dudoso. Y ¿sabes la que estoy implementando ahora? Cuando estoy media bajón, boca roja. Media cansada, ¿no? Totalmente. Basta. Claro, como que no se note, ¿viste? Sí, si estoy abajo que no se note por mis labios rojos. Exacto. ¿Cómo estás, Flor? ¿Cómo viene tu día? ¿Hace cuánto arrancaste? Estoy pasada. ¿Viste? Cuando... Es la época del año. Pará, pará. Es la época del año, ¿no? Vamos a hablarlo. No, no, pero yo estoy full pasado, de verdad. ¿Qué tan pasada estás? ¿A qué hora te fuiste a dormir anoche? Estoy pasada... Y no, el tema es que no es anoche. Creo que es hace tres semanas. Claro. ¿Entendés? Vengo jugando a ser Wonder Woman y no me da. Claro. Pero, ¿detectás cuál fue el momento en donde dijiste I'm Wonder Woman y arrancó todo esto y todavía no... Boludo, es que fue como hace dos años. Hace dos años que venís sosteniendo Wonder Woman Style of Life. Ah, yes, motherfucker. Yes. Y no te podés bajar de esa. No, me hice esclava de mi sueño. Ya está. ¿Me hice esclava de mi sueño? ¡Sos tu propio empleado! Viene con los puños llenos de verdades. Si vengo en modo catarsis, le puedo decir muchas verdades que después me puedo arrepentir. No, no, acá somos todos sexys dañados, así que... Ah, lo vi eso, el sexys dañado que le dijiste a Nancy. Sí, sí, acá nos explayamos en todos nuestros dolores. Ay, qué bueno. Sin lugar a dudas, así que, por favor. Tienen buena calefacción, eso hace que uno se va desnudando en palabra y ropa también. Yo me quejo, yo digo, hace mucho calor. Ahora digo, está bien la calefacción. No, está bien. A mí me gusta que haya calorcito acá, porque el mundo exterior está hostil. Claro, a cambio de temperatura. Sí, sí, es eso, es eso, re. Bueno, pará, y estabas en una. Bueno, hasta hablando del sueño. Y el sueño tiene que ver con tu carrera artística, con tu carrera de cantante, que te la jugaste, porque la verdad que estabas recontrainstalada en los medios como bailarina, como todo, y te la jugaste por lo que tenías ganas de hacer. ¿Y cómo viene el balance a dos años de eso? No, viene bien. La verdad que siento como algo lindo. Estoy aprendiendo a hablar bien de mí. Eso me lo enseñó mi psicóloga y mi madre. Muy bien. ¿No? Como ahí, como a aprender, porque creo que es más fácil hablar mal de uno que hablar bien. Yo hablo mal de mí todo el tiempo. ¿Viste? Es adictivo. No, lo que pasa es que soy narcisista, entonces después me voy para el otro lado del espectro y te digo, soy un genio. Ah, ¿es para que te digan también, no, boludo, vos sos? Sí, sí, es la falsa humildad. Ah, ok, ok. Se llama falsa humildad. Claro, es simpática también la falsa humildad. Pero bueno, no, también, supuestamente, según mi filosofía, hay que aprender a hablar bien de uno para crecer, o sea, vos estás en ese escalón y poder ir a otros escalones, ¿no? Claro, creértelo. Claro, creértelo y ir con esa. No, yo estoy muy contenta, estoy de productora y artista en este hermoso sueño. Y el tema es que a veces son muchas materias. Sí. Sí, tenés que elaborar bien. Te das cuenta que cuando por fin llegan esos sueñitos que vos querías, como, uy, qué bueno, ahora estamos en esta otra etapa, subimos. Con un gran poder viene una gran responsabilidad. Como el hombre araña. Claro, Spider-Man. Tío Ben. Full Spider. Sí, a full. Por eso me puse la boca roja por Spider-Man. Sos una pyme viviente. Sos... Ahora estoy con este complejo de que yo quería, yo le pedía a la vida expandirme, ¿viste? Claro. Expandirme. Quiero ocupar más espacio en este mundo. Y ahora necesito ocho Florencias más y no las tengo. Y no están, ¿no? Tengo un equipo muy lindo que hoy le dije descansen, porque Blender es una radio muy copada. Claro. Va a haber muchos... Va a haber muchos productores... No suban una mierda. No, no, no. Pará, fuiste a Granados hace poco. Fui a Granados, sí. Fuiste primero a Granados, ¿lo pensaste? O fue tu equipo que te dijo, anda primero a Granados y después a Blender. No. Decir la verdad, decir la verdad. No, 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 para nada. Planteos. Para nada, para nada. No, no, no. Muy bien. Estamos medio desordenados todavía, en realidad. Estamos aprendiendo a ordenarnos. Espectacular. Somos tres jóvenes haciendo de todo y... No competimos en el stream contra nadie. Creo que hay un chongo que se llama Nico Chiato, no sé si lo conoces. Lo conozco, lo conozco. ¿Lo tenés? Lo conozco a buena gente. Inventó este formato. Ya. El que lo inventó fue Mario Parvallini. Claro. El verdadero, el pionero. Pero... Un poco y un poco. Cada uno le agrega lo suyo. Sí. Muy bien. ¿Qué inventarás vos? Los sketchs. El Virratai. El Virratai, sketch. Pero nuevo, ¿no? Digo, ustedes... Claro, algo bien. Yo no me veía los videos con tu novia, me los vi todos. Claro. No, tenemos los videos en full prestigio. Y bueno, acá estamos haciendo el stream. No, este es como... No vamos a superar los sketchs. Los sketchs de un emblema en la Argentina. Multi pleasure. Vamos tres meses, ¿eh? El sketch a los tres meses no es el sketch. ¿Querés que nos peleemos en vivo o algo así? ¿Qué podemos hacer? Todo. Vamos a hacer todo. ¿Qué podemos inventar? Ahora vamos a inventar todo, pero esplayate vos. Volvé en tu carrera, en tus responsabilidades, en tu estrés. Estás en una. Hace años. Hace años. Y no te podés bajar. Y no te podés bajar. Sí. Ya está. Es como que un poco... Ya está re rendida la vida. No, pero como que siento que yo ya quiero eso que quiero, ¿entendés? Y cada vez me doy cuenta que necesito más compromiso. ¿Qué es lo que querés? Claro, ¿cuál es el escenario donde vos decís... Acá. Estoy visualizando el punto máximo. Conquisté el mundo. Bueno, que con mis ideas, tanto las audiovisuales como las composiciones de letra, o bueno, con el equipo que yo elijo de músicos, de bailarines, armemos estas ideas que la gente las elija. Diga, uy, re, me interpelan, me atraviesan. Voy a comprar una entredita para Luna Park. ¿Cuándo es el Luna? No, todavía no. Todavía no. ¿Se viene? Por eso tengo que ser una esclava de mis sueños y trabajar duro para conseguir eso. Obvio, no. Pero además también vivimos en una etapa donde el entretenimiento se ha convertido en todo. ¿Todo se tranquila? Sí, yo todo. Todo se puede acá. Hace tres meses que todo soy yo. Todos estamos enfermos acá. El entretenimiento es todo. La inteligencia artificial nos ha tomado completamente. Y hay mucha oferta de todo. Por ejemplo, yo siempre digo, Blender, encontraron un mercado saturado y dijeron, yo también. Yo también puedo. Vamos a hacer un programa de stream más. Ahora la música está muy en... ¿Soy yo? No, no, hay mucho. Hay mucha competencia. A mí el video que hicieron ustedes de la industria saturada, del de la cervecería y todo, me traumó. Porque dije, claro, es eso lo que está pasando. Eso es lo que hacemos nosotros. Estamos muy superpoblados. Pensamiento intrusivo, algo que te moleste. Claro. Hay mucho. Ah, intrusivo se llama. Intrusivo se llama. Son esas cosas cuando estás tranquila y de repente se te cruza una idea chota. Que te caga el día. Taca, taca, taca. Ese es el pensamiento intrusivo. Sí. ¿Y qué pasaría si sacas una canción y decís, y si a nadie le gusta, taca, 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 taca. Pensamiento intrusivo. Hay que alimentar igual el intrusivo. No. No. No, no hay que alimentarlo. Sí, porque está ahí. Si no le das bola. Es como un gato que le tiene que dar de comer cada tanto. Para mí tenés que hacer el negocio 360, ¿entendés? Una radio intrusiva y la otra que te cure. Entonces es como, claro, el paquete completo. En la escena de hoy, en la escena de hoy, donde realmente todo el mundo se está lanzando, no sé, tipo, la China Suárez ahora tiene un disco, o sea, es como, everybody, encontraron que la música, everybody music, all the time. Y entonces, ¿cómo te hallás ahí? Entonces, tranquila. No, bueno, hay diferentes, hay una frase muy bonita y redondante que es, hay de todo para todos, y yo creo en eso, o sea, por ejemplo, en otra etapa de mi vida, a mí me gusta como revisar éxitos anteriores y que uno no subestime sus propios éxitos, como esto que hablábamos de los sketchs, por ejemplo. Es lo que te lleva, es lo que te empuja. En ese momento era más difícil todavía, yo tenía 18 años, apenas podía estudiar por una beca, y entré en un momento como en una escuela que era como un high school musical, que yo no sabía que existía, de toda gente que tomaba técnica y clases hace mil millones de años más que yo, que se llama Julio Boca, y bueno, yo ahí me frustré. Julio Boca, desde los tres meses te empiezan a entrenar ahí. No, claro, ahí era gente toda súper dotada. Sí, sí, sí. Yo decía, bueno, ¿cómo se va a poder, entendés? Y iba a los castings y todo, y yo no quedaba en un joraca, y había un profesor que decía, hay de todo para todos, hay de todo para todos, y después llegó mi todo para mí, ¿entendés? De todo para todos, claro. Y hoy veo a otros compañeros en otros países, en otros cajeros, no, 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 muchos en comida musical, obviamente está quien se dedicó a otra cosa, o quien triunfó en otro país, muchos se fueron del país, de verdad, y creo que hay de todo para todos. Quiero creer que en esta etapa de mi vida también lo va a haber, ¿entendés? Claro. Esa etapa era más difícil, en realidad, no me conocía nadie, era pobre, no quedaba en ningún casting, tenía una autoestima más débil. ¿Vos naciste con esta necesidad? Yo no nací, soy una ilusión. No naciste, es un holograma. Naciste con, o sea, saliste de la vagina diciendo, Florvinia, ¿entendés? Saliste con ganas de ser vista, con ganas de ser artista, inmediatamente es tipo, quiero actuar, quiero bailar, quiero todo, quiero conquistar al mundo. Madonna de joven, hay una entrevista que tiene tipo 17 años, nadie conoce, es como la de Maradona, de quiero ganar un mundial, a Madonna le dice, ¿qué querés hacer? Quiero conquistar el mundo, dice. Ah. Y caray, que vaya si lo hizo. Realmente. Bueno, está bueno, ¿viste eso? Como serte verdadero, ¿qué discurso querés ahí para ser exigente con la ambición verdadera? Yo creo que me gustó en un momento, cuando mis padres se separaron, cuando era el momento de crisis. ¿A qué edad se separaron? Y 11, 12, ponele. Ah, feo, feo. A mí me tocó a los 6, 7 años y ya lo entendía. ¿Ya lo entendía? Sí, me lo explicaron. ¿Te lo contaron? ¿Cómo te lo contaron? No. No, era muy, se salía de las manos la situación. Ah, estaba como... Pero muy como, ni en pedo me victimizo de eso, porque creo que toda la gente de mi aula, por así decirlo, mi colegio está en la misma. ¿Qué tenés? ¿Los padres juntos? ¿Qué viejo eso? No, y aparte creo que cuando eras chico te daba vergüenza hablar de las cosas de tu familia y hoy de grande todos, hasta competís, ¿viste? No, mi viejo... ¿Quién tiene más problemas? ¿Quién era más? ¿Quién tuvo más ausente? ¿Quién era más problemática? Claro, sí, sí. No, pero bueno, mi vieja lo lindo era que me aplaudía mucho con la alegría que yo venía de bailar o de... iba a un centro cultural de teatro y yo venía ahí re floricienta como a traer alegría a la casa y entonces como que se aplaudía eso, ¿entendés? Es como que a mí me hacía bien ir a tomar clases o a teatro o a baile y contagiaba esa data. Claro, les gustaba que te guste algo. Ay, claro, pero en esos momentos problemáticos de casa yo venía ahí solcito, no saben, véanme bailar, véanme cantar y como que era un momento luminoso. Mamá y papá se estaban puteando y entraba vos... Ey, 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 el música. Ya pusiste a cantar a la niña. Sí, sí, sí. Entonces ahí bajaban los gritos, bajaban todo, ¿viste? Entonces el ey, ey, ey. Dije, bueno, esto funciona, ¿entendés? Es por acá. Es por acá. No, y pensaba con respecto a lo que decías de decírtelo a vos misma, que debe ser muy difícil para vos haber hecho el giro al cantar porque piensa una persona normal con no tanta exposición, empieza a cantar, tiene un camino, sabe que arranca con baja exposición y va creciendo. Pero vos arrancaste con mucha exposición desde el vamos. Y no sé, pienso yo viéndote de lejos que debías tener como mucha presión propia de decir como loco, ya tengo este nivel de exposición, estoy girando, quiero mantener el nivel de éxito que vengo teniendo en las otras cosas. Sí, re. Creo que fue un poco más inconsciente, entonces eso me permitió tirarme a la pileta y me di cuenta que la pileta estaba re fría y que había que aprender a nadar un montón. Claro. Y que lo que yo aprendí a nadar estaba bueno, servía, pero que, bueno, hay que aprender más, ¿viste? Y en ese camino de aprender más es como que me obsesioné un poco de aprender de todo lo que me faltaba y después me tocó otra lección de como no subestimar lo que ya tenía aprendido, ¿entendés? Como juntar ese conocido y el descubrir. Y estoy en esa y me doy cuenta que no me queda otra que ser Wonder Woman para conquistarlo, ¿entendés? Para, ¿estás en una en que nada es suficiente? No, 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 estoy tipo... Mentirosa, estás en esa. No, no, te juro, yo soy re llorona, como que me re emociono cuando vivo cosas por primera vez, no sé, el fin de pasado hicimos un show en Bariloche y fue la primera vez que todo el equipo se sacó 10 en lo que hizo, la técnica estuvo bien, los bailarines estuvo bien. ¿Sos cagadora a pedos? Soy exigente conmigo y con los chicos. ¿No sos cagadora a pedos? Pero ¿sabés qué me pasa? Es la primera vez que tengo un equipo de amigos que es como... Claro, los podés putear y motivar al mismo tiempo. Sí, no sé si soy puteadora, pero sí soy como de los silencios, como tipo, che, ¿qué pasó? No, pará, no seas pasivo-agresiva, también los podés putear directamente. Che, ¿qué pasó ahí que...? ¿Qué pasó? La cagaste un poquito con el audio, era una perilla. Digo, ¿qué pasó? Que me ha pasado, creo que nos ha pasado que nos habían arreglado otro horario para Blender, todo lo... ¿Qué pasó? Que no... Está en la agenda. Claro. Que nos agendó bien. Claro, no, 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 eso pasa. Entonces te explico con amor, te digo, che, pero mirá, escúchame, si todo el equipo estamos haciendo un esfuerzo inhumano para poder con esto, esto y esto, es muy necesario que vos te fijes en la agenda para no contrarrestar, ¿entendés? No puede fallar ningún eslabón ahí. Y te lo explico como tipo maestra ciruela, como dulce, pero detrás de eso es como, che, si te equivocás una y otra vez, como no sé si vamos a poder hacer equipo. ¿Echaste a alguien ya? No, no eché a nadie. ¿Querés echar a alguien? No, no, no. ¿Necesitas que te motive para echar a alguien? No. Me encantaría, me encantaría, o sea, no decimos el nombre de nada, estamos jugando con el laburo de la gente, pero bueno. No, es que yo tengo ese complejo, quiero que me quieran también, ¿viste? O sea, me gusta que el equipo se enamore el proyecto y vamos con todo. No, no, eso está muy bien, eso está muy bien, es motivador, pero también siendo un poco la cabeza del equipo, tenés que ser odiada. Al fin y al cabo, todo tiene que ir a eso. Yo, cuando vengo acá al programa, me imagino que es al final del día, bueno, aquí no es un pelotudo, Galia dice que no. Nadie te odia, literal. Nadie, es un complejo a tu yo. Soy yo. ¿Vos te odias? Pero yo estoy buscando que me odien. No, yo no odio a nadie, me odio a mí. A vos misma te odias a mí. No, pero sí comparto lo que dice Ille, que es no podés ser líder de equipo y ser querida por todos, como que es obvio que algo de la frustración, bronca, enojos, va a canalizar en vos, tarde o temprano. Sí, obvio. Yo creo que con quien más saco esa parte así como más nazi, ponele. Neisy decimos acá. Neisy. Neisy, sí. Es con mi manager, porque no hace un carajo. La persona más importante. Pero, pará, ¿representa a otros? ¿A quién tiene? Claro. Y vos decís, tenés un favorito, no me estás dando bola a mí, serás castigado. Serás castigado, sí, sí, sí. Vamos a echar al manager de Florvinia en vivo. No, pero sabés que es un complejo muy del artista musical que el manager no haga un carajo. Hasta que, bueno, reventaste. Vos fuiste a todas las radios del país. Trabajaste como loco en el estudio, ensayaste 28.000 horas y algo empieza a florecer, que tiene que ver con vos y tu equipo. Y el manager dice, ah, bueno. Ahora se puede. Te conseguí esta cosita. Y decís, eh, pa, me gustó. Y me reventamos trabajando hace un montón. Te pasa que, ay, perdón. No, por favor. Te pasa cuando cumplís una meta que decís, no sé, ponele, cuando querías sacar la primera canción y la sacaste, como que después la actitud es como ambiciosa o te agarra como un vacío de, uy, lo querés lo que quería y ahora qué mierda hago. Viste que a veces es como que cumpliste el objetivo y decís, ¿y ahora qué? O sea, porque ya lo logré. Uy, me pasan como de todas. Porque, ponele, en este lanzamiento que pasó ahora, que es Voy a olvidarme de mí, una canción muy hermosa, ya tiraba chivo de paso. No, está bien. Con Mario Luis. Con Mario Luis, también, emblema. Sí, en el medio voy a responder esa pregunta, pero me pasan cosas bizarras como amarillismos, ¿entendés? Con esta exposición que decía acá nuestra compañera, que es como que te lanzan títulos raros. Tipo, Flor Viña le robó una canción a Carlos Vives y dice que es ella. No, es un cover, señor, es una reversión. Hay algo que se llama cover. Sí, sí. Pero garpa mucho más para el clickbait, vamos a ser honestos. Flor Viña le robó una canción que Flor Viña hizo un cover. Lamentablemente vivimos en estos tiempos. Pero me preocupa que hay gente que dice, es un cover. Y hay otra gente que dice, sí, es una ladrona. No, no, es que la gente, esa gente ya está esperando que vos seas una ladrona. Es como que están ahí, necesitan que alguien en un portal les den la razón. Bueno, en este tema... Estamos viendo imágenes. Justo, bueno, actúan mi mamá, mi papá, mis amigos. Y en este, ponéle, me reemocionó y llegué como a esa plenitud de decir como, ay, ¿entendés? Como que me emocioné mucho. Todo el equipo se emocionó. Como que llegamos a ese punto... Para mí la emoción igual es como un orgasmo sexual, pero emocional, ¿entendés? Entonces es lindo que todos llegamos a hacer el amor con el videoclip. Cuando terminó este videoclip, todo el mundo se encendió un pucho y dijo, hoy hicimos el amor. Había feromonas, feromonas en el aire. Hoy fue amor. Y aparte es como que fue para nosotros, ¿viste? Porque el video es uno tal vez de, entre comillas, los menos marquetineros, porque veníamos de hacer también con los chicos de Gran Hermano, con Fuerza Bruta, como algo muy para afuera. Claro, colaborativo. Y esto era full ustedes. Y este era full plano secuencia, que tenés que tener tiempo para verlo. ¿Cuántas veces lo hicieron? Lo ensayamos más de lo que le hicimos. Hubo mucha preproducción para poder... ¿Sigue la primera toma? Decímelo. No, 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 te juro. Eso es una casa abandonada de un amigo, de un amigo. O sea, la locación nos costó cero. O sea, buscamos todo el tiempo cómo la creatividad le puede ganar el presupuesto, porque no hay mucho para hacerse el campeón, ¿viste? No, y las ideas son siempre mejor que la plata. Estoy tirando todas hoy. Todas. La verdad que soy una máquina de factos. Bueno, esta directora, que lo que me gusta es que me puedo tomar un vinito con ella, todo, me decía, Flori, si querés hacerlo con este presupuesto que me decís, podemos hacer algo bueno, pero entonces tenemos que tener mucha preproducción, muy bien. Mucho ensayo. Saber mucho lo que vamos a hacer y ese día, entonces, por eso planeamos un plano secuencia, fuimos mucho a la locación antes, planeamos todo lo que hay que hacer, entonces la grabación fue más corta y lo más difícil era el tema de las luces, ¿viste? Por el plano secuencia y todo. Pero ahí ese que es el DF se sacó un 10. Y respondiendo a la pregunta de nuestra compañera, en este... Mirá cómo maneja nueve líneas narrativas. Florvinia se acuerda de todo. Tengo mucha culpa, vuelvo, me da cosa dejar algo... Muy bien, muy bien. Porque me molesta cuando me lo hace, cuando no me responde. Nos gustan los neuróticos. Bienvenida. Bienvenida. Voy a venir más seguida. Sí, sí, sí. Obvio. Esto es terapia. Y bueno, nada, justo creo que estilo, lo viví mucho porque el anterior me pasó algo re neurótico de que ese día de estreno pasaron muchas cosas y yo no me pude ocupar de la potencialidad. Es decir, estábamos en el día del estreno y no pude editar los videos que quería editar del ya disponible, ¿viste? Vos querés como tener un video que así en el medio del escroleo digan, uy, ¿qué pasó acá? Me explotó el celular. Ideas ya disponible y entrar al link. Claro. Y yo no pude hacer toda esa estrategia, digamos. Y me quedé como media mal conmigo y también, puche, equipo, ¿por qué no nos organizamos para hacer esto y el otro? Y estaba un poco en esa. Y al video le empieza a ir bien, ¿viste? Con el ti, a las dos horas tal vez. Le empieza a ir y le empieza a ir lindo. Y también me pasaba que mi manager acá, el copado de siempre, había un evento muy importante ese día que era el de los chicos del espacio. Estrenábamos el mismo, ¿vieron el último tema utópico de Argentina que es? Sí, sacaban un tema Roger Key, María Becerra, Emilia, el Duque, y todos juntos. Todos juntos. Y yo sacaba un tema re importante. Y vos sacabas el tema ese día. El tema rumba, sí, sacaba ese día. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Y bueno, y mi manager sabía y no nos dijo nada hasta último momento. Para avisar, hermano, que sale We Are The World. Claro. Y están sacando el We Are The World del trap. Entonces yo estaba diciendo, uy, con el equipo que no nos pudimos organizar, el manager que no solo que no hace nada, sino que hace cosas en contra del equipo. ¿Sabes lo que pasa? Tienes que hacer todo vos. No podés delegar. Hay que hacer todo. No podés delegar. No podés delegar. Y me pasó que... Hasta que tengas ataques de pánico. Claro. Es así. Ese es el objetivo. Y ahí empezás a delegar. Claro, ok. Porque no podés hacer otra cosa. No, todo en psicólogo. No, lo que yo pago en salud mental es... ¿Sí? Tendría un videoclip yo. ¿Vas a terapia? Ahora no, pero tengo ahí la terapeuta, la cual caer cuando estoy... ¿Caés cuando quieras? Hecha percha. ¿Le pateás la puerta a las 4 de la mañana? Tengo una madre que le gusta hacerme ejercicios de neurociencia y espiritualidad. ¿Cómo va eso? Pareciera un poco como... Y a veces me va hincha porque mi madre te llama y te dice, ¡Ay, hay un portal! Hay que hacer ejercicio. Claro. Entre el manager y mamá portal... No, mamá portal es lo más. Mamá portal es lo más. Es tu roca... Como mi roca. Y tu roca, el lugar donde es fijo, duro, firme. Donde al que volvés. El lugar al que volvés todo el tiempo. Cuando estás en el peor momento... Al abrazo de mamá. Vamos a mamá. Pero sí, es una mina que admiro mucho. Así brevemente, la historia de mi madre es... Ella fue huérfana, no tenía nada y pasó a levantar la familia de mi papá a la mía. Tipo como una mina muy genia. O sea, venís también con una historia pasada donde vos medio estás tratando de reproducirla. Pero en una carrera. Yo sola contra el mundo. No sé, para mí ella es... Wonder Woman. Claro. Para mí mi vieja es una cava. Tu mamá no es la primera Wonder Woman. Yo siento que mi mamá es una Wonder Woman que tenía un potencial para si quería conquistar el mundo. Y por suerte nos lo derivó a nosotros a los hijos. Claro. Cosa que ahora... ¿Tres hermanos o hermanas? Tengo dos hermanos. Y ahora ella se está dedicando a ella que le estamos diciendo como... Má, lleva tus superpoderes hacia vos porque... Nada, está bueno eso, viste, una mujer. Es tu momento, total. Fue mamá de muy chiquita y toda la bola, viste. Pero... Pero no. ¿La visitás seguido? ¿Cuántas veces la ves a la semana? Y la veo una o dos veces a la semana. Mi mamá me cada pedo porque a todo el mundo que le pregunto cada cuánto ve a la mamá. Mi mamá me manda el mensaje y me dice... ¿Ves que hasta Fedeval? Me dice, hasta Fedeval ve a la mamá una vez a la semana. Hasta Fedeval. ¿Y vos cada cuánto la ves? ¿Y cuándo puedo? El fin de semana no viene. A mí me da culpa de eso. ¿Qué es que se muera? Es re joven. Mi mamá está más joven que yo. ¿Cuántos años tiene? Tiene 20 años más que yo. Es una MILF. ¿Y cuántos años tiene? No lo puedo decir. Debe tener alrededor de 60 años. Debe tener... Estás llegando a 60. No, pero si te pones a pensar, digo, contá las fiestas. ¿Cuántas fiestas más o menos quedan? ¿20? Ah, vos sos re mala. Pero eso es lo... ¿Por qué soy re mala? Ah, eso es terrible. Andá a los factos. No, me quedan 20 navidades. Como mínimo. Bueno. 20 navidades. Son re pocas, boludo. Son re pocas, sí. Tienes razón, ya tuve más. O sea, imaginate que ya... Te cagué el día, perdón. Sí, sí, sí. Imaginate que ya sos viejo y volvés a este momento. ¿Cuántas navidades te quedan? No, ni en pedo las cuentas. Yo tengo terror con esas cosas, boludo. Creo que son cosas que me hago como... Es como una ansiedad oculta que es como que quiero aprovechar el tiempo y de repente es eso, esclava de mis sueños. Dale, a darlo, a darlo, a darlo. Y de repente digo, ¿qué hago? Mis viejos se están envejeciendo, ¿entendés? Es obvio que este es el momento más lindo. ¿Pero cuántos años tenés vos? Yo tengo 29. ¿29? Ni naciste. Qué lindo cuando te dicen eso. No, ni naciste. No, pero es verdad. Yo te digo de verdad. Cuando yo cumplí 30 años, ahí empezó... Igual estás medio en una... Estás entrando en una crisis. Hasta un año de cumplir 30. Ya está entrando la crisis. Ya adelanta. Ya está preocupada. ¿Te das cuenta? Ya veo la preocupación. Veo la neurosis y la preocupación. Te juro que... Tengo que dejar de contar cosas como que si fueran mis amigos los acabo de conocer. Contato. No, esto está... Ese es el objetivo. Por favor, este es el espacio... Este es un espacio de cuidado. No, le tengo muchas ganas a mis 30, de mis 30, de mis 35, planeo una gran conquista mundial. Claro. No, la hace sin mundial, pero nacional la planeo. O sea, ¿tienes un plan a 5 años? Pero siento... Tengo un plan a 5 años, sí. Siento que es inteligente tener planes a 5 años en la ciudad. Es una pregunta re común. Obvio. Obvio. Pero le tengo que meter a mis 29, ¿entendés? Tengo que llegar... No, pará, es agosto, boluda. ¿Cuándo cumplís ese año? ¿Cuándo cumplís? No, en junio cumplí 29. En junio, el 11 de junio. Ay, tenés un año más. Casi un año más. Ni estás acostumbrada. Tenés 28. No, hay que meterle, hay que meterle. Ya está. Disfruta del ciático. Pará, y valor... Te quiero preguntar por el bailando. Sí, viene bailando. ¿Volvés? ¿Tenés ganas? Como sensaciones, porque, no sé, yo te conocí ahí. Ahí, claro. Sos una excelente bailarina. Te amo en el bailando. Has hecho destrozos con tu baile. No tengo los greatest hits de Florvinia en el bailando. Literalmente ganar un bailando. Ah, ok. Son muy buenas. Ah, bailás. Ah, bailás. Además de cantar. Me gusta que pase eso. Porque me pasa mucho que la gente te compara como, tipo, pero si bailabas bien, ¿por qué ahora cantás? Y como que no te dejan ser nueva en algo, ¿entendés? Claro. Como, andá lo otro que ya te salía bien. Todavía alguien te va y te dice combate. Claro. ¿Por qué no te trepas en una liana? ¿Por qué no te trepas en una liana? Y bueno, la vida, ciclos. A mí me gusta mucho el bailando y te da como, nada, viste, como yendo a lo interno, que no se habla mucho de eso, porque obviamente también me interesan los resultados y todo. Obvio, como a todos. Pero en lo interno, así como en lo artístico, siento algo re lindo en el bailando. Ese flash de... Ahí está, a ver. ¿Con quién está bailando? Facu Masei. Con el Facu. Con el Facu Masei. Bueno, esos vestuarios, viste, que esos vestuarios ahora los tengo que pagar yo. Tengo que ir a once y comprar el flequito. Ahí te los dan. Te dan todas las pantallas, la música. Estás en culo ahí, Flor. Y bueno, a veces pinta. Porque además tenés tremendo culo, amiga. Yo también estaría en culo con ese culo. Sí, al chilo iría en culo. ¿Está a este nivel el culo hoy por hoy? No, y por eso lo muestro más. Pero, obviamente, ¿no? No, porque me di cuenta que cada vez se cae más. Y yo digo, ahora lo voy a salir a mostrar, porque después voy a tener que hacer sentadillas y todo. Es ahora o nunca. Y yo quiero ser de las viejas que te digan, así era yo de jovencita. Mirá, mirá qué culazo tenía. Mirá qué culazo tenía. No, bueno, pará, qué plano. El final. Escuché un bueno de tu novia que tiene mucho rato. No, no, pará, pará. Sí, personaje de ficción. Estoy haciendo una nota, mi amor. No, 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 tío. Es justo, tío, es bailando por un sueño y tenía ese tipo de planos y demás. Se usaba mucho en el bailando. Claro, claro. Yo te quedo atrampada. Escuchame, pará. El novio de ella es Luciano Castro. El novio de ella es Luciano Castro. Vamos a hablar de Luciano. ¿Vos te crees que Flor Vini ahora se va en el auto y dice, che, ese guille? Es exigualeado, es guille. Podemos hablar de Luciano Castro. Pará, quiero decir algo. El protagonista, el primer videoclip tuyo, está él como protagonista. ¿Se acuerdan? Sí, con la Barbie. Con la Barbie. Ah, lo vamos a poner. Sí, vamos a ponerlo. Y puede tener una opinión libre, ella en cámara, poner el videoclip. Obvio, obvio. Y decir, a mí me gusta que a mi hombre siento como que... El gordo. El gordo. ¿Por qué le dicen el gordo? Nosotros estamos obsesionados con que le digan el gordo. Si está tan trabado. No sé, boludo, yo no le digo el gordo porque me quedé en el antaño, viste, cuando gordo era de cheto, y flaco era de turro, entonces como que en mi barrio no se decía gordo porque te cancelaban, viste. Pero le dicen mucho el gordo, por cariño, porque es abrazable y esas cosas. Pero me copa que pongamos videos de Luciano Castro y que tu novia opiné de los abdominales. Qué difícil eso. Está hermoso en esa mañadera. Bueno. ¿Viste lo que es? Es súper natural, Luli, salió. ¿O no? Estoy haciendo un personaje de entrevistador. Bueno. No voy a decir, che, que feo culo, Flor Línea. Igual quiero que venga, queremos que venga Luciano. Sí, sí. Ya perdí su número, no sé ni dónde llamarlo, en alguna época no sé, lo cambió, no tengo su teléfono. Ya lo tenía. Ya lo tenía. No tengo su teléfono. Pará, ¿están bien con Luciano? ¿Bien? Sí, estamos bien. Sí, porque todo el tiempo se... Me encanta la pareja. El clickbait siempre va, como peligran, estabas en la obra, después te fuiste, volviste a tu carrera musical. ¿Qué pasó ahí? Te voy a contar la verdad. Me siento muy relajante. No, ¿qué pasó? Un poco profesional, hicieron las fotos, el póster, todo y te bajaste. ¿Qué pasó? Y no, pero eso también es clickbait. Viste, yo sabía que podía contar con un cierto tiempo, le conté a la productora real, mirá. Te hago un mes. Con este proyecto lo puedo dar todo por esta cantidad de tiempo. Bueno, vamos. Ahí pensé que te estabas clavando un medicamento. Puede ser igual. Puede pasar en cualquier momento. Es un medicamento. Lo tengo acá. ¿Tomás medicamentos? No. Antes tomaba pastillas anticonceptivas, ahora me pongo un anillo en la concha que funciona re bien. ¿Qué es el anillo de la concha? El anillo. Es la hormona. La hormona que libera ahí. Sí, te tira hormonas y no pasa por la situación digestiva que era lo que me estaba haciendo mal, viste. Es otro método anticonceptivo que no son las pastillas. Es un anillo que te metes adentro de la vagina por tres semanas y te lo sacas. Muy bien, sí. Y podés ir a ciertos centros, no me sale como. De salud. De salud que te los dan gratis. O sea, te haces un estudio, todo, porque salen a veces más caros, pero te podés cuidar con el gobierno de la ciudad. Son las 12.02, pero mantén. ¿En serio? ¿En serio? Sí, sí. It's Pira Time. No está auspiciado, Flore. No está auspiciado, así que podés no tomar si no querés. Ah, podés tapar la marca. Igual te podés tapar. Galia, Galia te cubre. Agus te cubre. ¿Qué querés? Toma un poquito, abríte, abríte. Vamos, vamos. Tenemos la... Es el horario... Se me está yendo el estrés, ¿eh? Está bueno. Viste, socialmente aceptado para tomar algo. No está muy fría, pero está bien. Está muy buena. Es una buena temperatura. No sabía esta data, me gusta. 12.02 aparte, una... Sí, suele ser a las 12, pero estiramos hoy unos minutos. Salute. ¿A qué hora te tenés que ir? Guille, tenemos ruleta Time ahora. ¿En serio? Sí. Me gusta. Hoy estrenamos sección con Flor. ¿Puedes solamente antes ir a la ruleta por qué te fuiste de la obra? Ah, claro. Cerremos ese capítulo. Sí. No, me pasaba esto. Como yo pido mucha... Yo soy de escribir, viste, en papelitos lo que quiero. ¿En post-it? ¿Vos psicomagia? Muy bien, sí, esa data. ¿Y dónde los guardás? Los que... Lo que no querés, lo que más. Y... Tipo, vos decís como... Estos nervios... ¿Frizaste a alguien? No, no, no. ¿Frizaste un sentimiento? No, pará, pero no es brujería, tipo, así. Es medio brujería. Está ahí de la brujería. No, no, es hacia vos como ver, de verdad, ¿qué no quiero más en mi vida? Entonces, en esto no gasto energía y cada vez que me está pasando pongo como conciencia en eso para no hacerlo y ¿qué quiero? Y yo ponía mucho expansión, 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 expansión. En un momento estaba en el escenario y cada vez que salía estaba, tipo, ahí subiendo el videíto, entendiendo el videoclip de esto que el otro y no podía. Y bueno, llegó un momento que le dije a mis compañeros, llegó el momento que les conté de que me tengo que ir y fue muy hermoso acompañarlos y prometo acompañar hasta que, claro, hasta que consigamos la actriz que la rompa. ¿Y quién te reemplazó? Y ahí estábamos viendo Fito Páez, la serie del momento increíble, Fabiana Cantillo y dijimos, es mi carrera. Y fue mi carrera. Y fue mi carrera y la rompió toda. Abus, ahora sí, amiga. Bueno, este juego lo vamos a estrenar con vos. No sabemos qué es, ¿eh? No sabemos qué es. Amos, que el equipo es muy aplaudidor. No, no, acá estamos todos sexy dañados, entonces nos aplaudimos mucho, nos felicitamos, nos damos palmadas en el hombro porque somos gente dañada. ¿Cuál es la definición de sexy dañado? Sexy dañado, lo estás viendo. Sí, es Guille. Es el varón que te atrae porque está medio roto. No, pará, puede ser mujer también. Sí, también, también. Sexy dañado. Vos sos medio sexy dañada. Soy sexy dañada. Ella es sexy dañada. Soy un poco sexy dañada. ¿Sabés qué? El otro día estábamos viendo un video nuevo de Ulises Bueno y Roger King y mi amiga dio esa definición. Dice, me gusta Ulises porque me da que salió de la cárcel y que me lo quedó. Qué cosa, qué ganas de domesticar y darle la antirrábica. Sí, sí, sí. Bueno, a mí de Castro me gusta que da eso, pero es buen tipo, ¿viste? Claro. Te da como... Dañado, pero rehabilitado del daño. O sea, dañado, pero con terapia. Sí. ¿Cómo te llevas con los juegos de azar? ¿Sos de...? ¿Sí? ¿Te gusta tipo acá? ¿Tanto hay un número, una timba? Ah, no, no soy tan, pero me divierte acá. Ok. Ella te puede meter, ¿eh? Te puede llevar al casino. La pera influencia. Agustín, Timba y Flor, y Flor Vini en un casino. Qué película. Qué peli. Hoy tenemos un juego que es una ruleta, donde, según donde cae, la manijita, va a caer una categoría, y a partir de esa categoría yo te voy a hacer una pregunta. Bien. Ahí tenemos las categorías. La tecnología de la ruleta. Esto lo mandamos a desarrollar así con ballet. Claro. Pareciera que se puede arreglar este juego. Sí, sí, sí. ¿Es verdad o cae donde... Claro, puede caer donde vos querés, pero no sabemos. Las categorías son lado oscuro, papelón, anécdota de exparejas, sexo, infidelidad, miedos y redes. Ok. Gracias por leer porque yo no veo nada. Sí. Desde la producción van a tirar la ruleta, ¿o no? Bien. Ok, no la manipulen. ¿Esto gira? ¿Ustedes tienen ese poder? Cuando Flor diga. Ah, no, 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 no. Está girando. Mirá cómo gira. Está girando. Sexy dañado. La tiraba. Ah, ¿dónde cayó? Papelón. Cayó en papelón. Cayó en papelón. En papelón. Y bueno. ¿Existe un papelón? ¿Tenés que contar algún momento vergonzoso que recuerdes? Si puede ser contemporáneo, mejor. Y si no, bueno. Estoy tratando de recordar uno público, pero voy a hacerle al al primero que se me vino. Cuando me meé en la cama. Qué lindo. Con un novio. Sucede. Y me levanté y no le sabía explicar por qué me había meado. Sí, no, es que no. No, vos tampoco entendías. ¿Habías tomado mucho la noche anterior? ¿Mucho líquido? ¿Sabés que no recuerdo? Solo recuerdo que me meé. No, no, eso es de borracho. ¿Y qué dirías que me habas? Eso es de borracho. Eso es muy probable. ¿Qué dirías que me habas? Y bueno, no, no. Es de borracho. Me gustó que este novio dijo como, no pasa nada, vamos a cambiar las sábanas. Como que no me pidió fundamentos. No, un hombre no te va a molestar. Florvinia te mea la cama. De verdad. No, ahora ya no. Trae el secador de pelo y el bicarbonato de sodio. No, digo. Me la firma esa. Que puede pasar, puede pasar, por supuesto. Pero tener que enfrentar la conversación, tipo, che, te quiero decir que meé la cama. Aparte en el medio de la noche, tipo, te measte. Y, o sea, no sé si está bien que cuente esto, pero vos me van a tratar como una meona. No, no, sucede. Ya no me pasa más. Yo he tenido una etapa de... Peor es cagarse. No, no, he tenido... Peor es cagarse. Ahí está. Siempre es lo peor. Yo he tenido una época de sonambulismo donde hacía pis en lugares raros de la casa. Te lo juro. Dale. Lucía, no me dejas mentir. No, era tremendo, tremendo, tremendo. No, no, no. Me odia con toda su alma. ¿Puedo dar un detalle? Sí. No, bueno, que una vez le pasó que adentro de la habitación fue cerca de la zapatilla de la computadora. Sí, no, fui a mear a la electricidad. Ah, encima sos... No, 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 no. Sonambulismo heavy. Sos Logan Roy en el primer capítulo de Sexello. Estoy un viejo meado, de verdad. Muy real. No, igual le adjudico todo a que me cierren la persiana. O sea, el cuarto completamente oscuro, no me ubico. Necesito llegar a la puerta, tener todo amado. ¿Y hace cuánto tiempo están ustedes de novios? Muchos años. Varios, varios. Lindos, lindos años. Vamos por más. Cinco años por lo menos. Sí. Te amo, mi amor. Te amo. ¿Estás bien? ¿Hacemos una ruleteada? Dale, dale. Me gusta. Correte para allá, Guille. Ah, yo. Ok. Sexy dañado. Sexy dañado. Era obvio que vio la cara. Esa chica. Mmm, me suena como medio arreglado el juego. No, para nada. Además, la pregunta es re genérica. ¿Volverías con algún ex? Y no. Creo que el figurita repetida, ¿viste? Puede ser como un buen eslogan. Ah, más probaste. Eslogan, Roy. Probaste. ¿Intentaste segundas vueltas? Sí, intenté segundas vueltas y fueron muy lindas, pero para darme cuenta que las personas cambiamos y para bien, ¿entendés? Como me pasaba un poco eso. En esas segundas vueltas era como todo el tiempo el otro quería que uno sea algo que no es, ¿entendés? Entonces, como, bueno, che, asumamos lo que hoy es de verdad. Ah, vos sos así, yo soy asá. Y después cuando me volví a enamorar, me pasó algo que, bueno, yo tuve varias parejas, ¿no? No. Nico Quiato y Luciano Castro. Nadie más. Nadie más. No. Dos novios. ¿Quién más? ¿Quién más? En el medio tuve pareja bailarín, pareja músico, pareja actor. En el bailando hubo una gestión en el medio. También. No sabía. ¿Quién era? Un, el coach. Ah, un coach. Pero para. Un gran hombre también le mandamos un saludo. Famous fucking. ¿Hay alguien que no se pegamos? No, famous. No, no, no lo tenés que decir, pero hay tipo un nombre famous. Tenés en tu haber famosos que no se pegamos. Claro. Artistas. Artistas. Talentosos. Yo lo que creo para todas las mujeres es famosos. Artistas talentosos, no famosos. A mí me sirvió mucho cuando yo estaba ahí con mi duelo de amor. En un momento una amiga me dijo, pero mirá la Pampita. Sí. Todas las parejas que tuvo. Mirá la Jennifer Lopez. ¿Vos pensás que es divertido estar con la misma persona toda tu vida? Claro. No, viste, cuando vos te separás como que estás en esa persona y solamente en esa persona. Vas al boliche, la soltera. La putihuelta. Y ahora que. No, no pasa eso en los boliches hoy por hoy. Que levante la mano a la piba soltera. Eso. Hace mucho no vi un boliche, pero me imagino que es así. Y es medio de cornuda, es medio de cornuda, pero obvio que cuando estás soltera salís y pasan la canción. Porque estás soltera, estás de moda, estás de moda. Ok, entonces existe, no estoy loco. No, no estás loco. Existe, existe. Pero bueno, esta amiga me hizo darme cuenta que estaba bueno vivir diferentes ciclos de vida con diferentes hombres o mujeres, lo que sea. La tienes muy clara tu amiga. Sí, 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 se separó millones de veces. Entonces, y ahora que lo conozco a Castro, que un poco siento esa situación. ¿Le decís Castro? Sí, de Castro. ¿Se tratan de usted? Se tratan por el apellido. They have very good sex. Very good sex. Hola, Paes. Sí, full. Full, Paes, full, Paes, vos que viste la serie, ahí está, Paes, te dice Castro y él te dice, ¿cómo le va, Viña? Ajá. Y ahí fue vos. Vístanse, hijo de puta. No, él me dice, se empaña todo ahí, donde estén se empañan los vidrios. No, él me dice, chancha o chinita. ¿Chancha o chinita? Y yo le digo Castro. Y Castro. Qué lindo estar, qué lindo ser la almohada. Dios patria y familia, ¿no? Altos niveles, Dios patria y familia en este momento. Sí, sí. Qué lindo ser la almohada. Pero, pero bueno, no, hoy que digo como, nada, la verdad me gustaría estar por muchísimo tiempo, digo, qué bueno haber pasado por diferentes parejas, ¿entendés? Claro. Porque si lo hubiese conocido más chica también y como toda la vida con un solo hombre. Todavía sos chica igual. Qué bueno, qué bueno. Me gusta la gente que me dice eso. Existe, te juro que hiciste la vida. Yo pensé que a los 30 era como, iba a explotar una bomba, te juro. La traté de desactivar, pero de mil maneras y, ¿sabés qué? ¿Qué? La bomba explotó y sigo acá, pero mucho tiempo más después. Es una locura. Yo siento que acabo de nacer. El otro día hablamos del método de inmortalidad de Bossy. Sí. Yo quiero, yo acabo de nacer, yo quiero vivir. ¿Pero cuántos años tenés? Ah, no se podía decir. No se puede decir. Pero estoy, ya estoy full 40, full 40 list. O sea, llegando a los 40 está. Ok. Claro. Es todo lo que sabemos. O sea, como ustedes, ustedes, vos hasta ahí. Yo 34. Bueno, pero todavía, todos ustedes piensan en 40 es tipo, está muerto. No, no pienso. Yo a los 40, si no hice todo para los 40, digan la verdad. No, yo de hecho pienso que cuando miro alrededor, más en los medios, la mayoría llega a su pico en los 40. Está en su mejor momento en los 40. Este es mi mejor momento. Bueno, en el documental de Jennifer López, ella está cumpliendo, empieza ella cumpliendo 50 años. Jennifer es un alien. Y ella está cumpliendo 50 años y dice, no me siento grande, me siento como que tengo todo por delante, tengo todas estas ganas de hacer esto, aquello, y está produciendo su película, la estafadora de Wall Street, que es una muy buena película, y haciendo el Super Bowl. El Super Bowl, sí, el mediotiempo del Super Bowl. Y la rompen las dos, ahí a los 50, yo dije. Y volvió con Ben Affleck por ahí, más o menos. Y volvió con Ben Affleck. Bueno, pero es Jennifer López. Es Jennifer López. Cata quiere decir algo. Cata quiere decir algo. Puedo aportar un dato sobre Flor que no saben los Neisys acá, que están reasquitándola. ¿Los Neisys están medio pajeros? O sea, están, no, ojalá estuviesen pajeros. Los Neisys están reasquitándola. Ah, están Neisys. Y claro, y los Supremos que están apoyando acá la movida. Flor, pará, le explicamos. Flor, le decimos Neisys a nuestros oyentes. Ah, ok. A los malos. Al Supremo. No, no sé si son los malos. Son los Neisys. Bueno, está bien, son los Neisys. Los Neisys son tipo haters. Seguramente vos moves muchas aguas. En cualquier lugar donde entras, o te aman o te odian. Puede ser. Eso es muy insoportable vivir con eso encima. Pero bueno, se llama fama. Neisys. Agárralo, facturalo. Neisys me gusta. Acá lo estamos azotando y quería contarles que Flor, antes de la entrevista, durante la columna de Navaja, estaba sentada en el piso. De otra vez, no a falta de sillas, sino con una cuestión de comodidad de ella y demás. Un nivel de simpleza también a la hora de, no sé. Que me parece rescatable, piola, bueno. La humildad. Es del team que se sienta en el piso como yo, así que me caí muy bien. El piso de acá. Es la humildad de Flor Viña que hoy se sentó en el piso. Gracias. No, pero estamos de acuerdo que el piso es más cómodo. Hacía años que no se sentaba en el piso Flor Viña. Y lo logramos. Muy emocionante. No, estoy media contracturada de esquiotibiales. Esquiotibiales, el musculito de atrás. Yo no tengo musculitos. Entonces, cuando vos te tirás... Esquiotibiales es el de acá atrás. Como ahí el... Jamás yo te sigo en Instagram y pareciera que vivís en un mundo de coreografías. Como de repente están hablando y caen dos amigos y es... ¿Qué? ¿Qué? ¿Mot the fuck? Y hacen algo. Sí, sí. Los bailarines son más felices. Bailan mucho. Sí, sí, sí. El baile es felicidad. Sí. Y bueno, nada, y estiramos un montón. Entonces solemos estar en el piso ahí estirando un poquitito. ¿De acá dónde vas? De acá voy a una charla con mis socios que tenemos que hablar cosas serias. Bueno, entonces no te voy a demorar más. ¡Flor Viña en vivo! Sí. Espectacular. Un lujazo que nos hemos dado. Gracias, la pasaste bomba. ¿La pasaste bien? Bomba. Espectacular. Bueno, vamos con un sketchecito que me... Muy bueno y volvemos en tres minutos. No, no nos vamos. El cinco, el seis. Quedó como medio raro. A mí me gustó. No, no, el color es como que no... Para mí está bien, ¿eh? No lo siento, ¿eh? Lo elegiste vos. No sé si me interpreta como persona. Bueno, es un color. Un poco de ansiedad. Son todos parecidos, no es tan importante ese techo. No, no, no. Ya mismo lo llamo y que lo pinte de vuelta. No voy a poder. Me podés para mí. No, esto se arregla como un hombre, ¿eh? No, a ti no. Lo viste, me hace mierda. Hola, Daniel, ¿cómo le va? Nada, recién veo el trabajo. Me encantó. Pero bueno, acá la tengo a mi mujer que me dice que quiere cambiar el color ahora. Y si vio cómo son las mujeres, ¿no? No, no, si no lo cambio, me separo. Me mata. Sí, son una máquina de romper los huevos, ¿eh? Te mando un saludo. Pero bueno, ¿era esta o Sol Pérez? Ah, bueno, Daniel. Saludos a la Javru. Ah. Bueno, viene mañana y luego cambia. ¿Qué fue eso? ¿Qué? ¿Qué fue eso? Es vergonzoso. Llamé al pintor y lo solucioné. ¿Pero por qué le dijiste que el color lo quería cambiar yo si vos querías cambiar el color? Ah, ok. No, nada. Te explico. Es como un código entre hombres. ¿Sí? O sea, si le digo que el problema lo tengo yo, es para Quiromo. Ahora, bien, ¿cómo funciona esto? A cualquier hombre del mundo le decís que la mujer le está rompiendo las pelotas e inmediatamente se pone tu blanco. Pero yo no te rompo los huevos. Sí, pero él no lo sabe eso. Si un hombre tira la Javru señal. La Javru. La Javru señal. Se hacen rompe por todo. Sí o sí va a aparecer otro hombre al rescate. Inmediatamente. Y vos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿A quién le están rompiendo los huevos acá? Pa, 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 pa. Así nos manejamos. Así somos. Pero me haces quedar mal a mí, boludo. No, a ver. No entendés. Te lo estás tomando personal. El concepto de una mina hincha pelotas. Entiendo perfectamente. Es más verosímil. Es más fácil de vender. Es como más real. Es como, ah, me identifico con eso. Si tengo que ir ahí uno a uno, ta, 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 tocar la puerta. Hola, ¿qué estás vendiendo? Una mujer hincha pelotas. Ah, me lo creo. Es un producto que conozco. No, no me parece. Bien, fácil. Es un jean. Me estás jodiendo. Yo lo vendo. Es un pelotudo. Le encuentras el ángulo y sos vos. No sé si es el fin de año que te pone más boludo o qué es. Un hombre hincha pelotas no genera nada. No mueva el mundo. No hay progreso. No hay evolución. ¿Vos te das cuenta de la idiotez que estás planteando? ¿Y vos sabés cómo se construyeron las pirámides? No te pongo huevo cómo se construyeron las pirámides. ¿Sabés algo de historia? A mí me interesa mucho la historia. Por eso te digo. Es como... ¿Sos consciente de eso? Soy muy fanático del History National Charm. ¿Cuál es la lógica? ¿Cómo funciona? El otro día estaba así y me enganché en algo en National Charm. ¿Qué rige ese sistema nervioso? No entiendo, no entiendo. Espectacular. Estoy haciendo tu cerebro. Estoy aprendiendo mucho. No sabés nada de historia. Bueno, las pirámides. ¿Sabés cómo se construyeron las pirámides? Me importa muy poco cómo se construyeron las pirámides, la verdad. Un día bajó Tutankamón. Tutankamón. Y... Es muy linda la historia. Anótalo, si querés. Dale, por favor. Sorry, chicos. Nada. Se le metió ahora en la cabeza a la Jauru de que quiere decorar con triángulos gigantes todo el desierto. Y bueno, ahí está. Ahí tenés. Una maravilla del mundo. Una de las siete maravillas del mundo. ¿Por qué veces te veo hablar y te juro que no entiendo? Las cataratas del Iguazú. No entiendo cómo funciona. Las pirámides. No, no entiendo. Y el obelisco. San Martín. ¿Lo conoces a San Martín? Otra. El primer presidente de la Argentina. No, no. En democracia. Mi mujer quiere que crucemos una cordillera a caballo. ¿Hace calor? No, no, no. Hace mucho frío. Tremendo frío. Pero tengo los huevos hasta acá. No sabés nada de San Martín. Y cruzaron ahí la cordillera de los Viven. No, no fue así. Y nada, el chabón llegó ahí, mató a Videla y se volvió. Y lo liberó. Y lo salvó. Liberó a todo el pueblo bolivari peruano. No liberó eso. A todo el pueblo argentino, bolivariano, peruano. Nada pasó de esa manera. Fue construido en base a la solidaridad masculina. Ni siquiera sabés usar bien la palabra. No te la agarres conmigo, yo no inventé el sistema. Pero no es fácil decir la verdad sin ensuciar a nadie. Te voy a contar un secreto de los hombres. Somos muy cagones. O sea, si tenemos que ir de frente, así, uno a uno, todo puede terminar ahí como en un enfrentamiento físico. Nadie te obliga a eso. Es peligroso. Por eso las usamos ustedes. Para evitar cualquier tipo de confrontación. Ok, entonces yo para solucionar mis problemas voy a hacerlo. No, no te va a funcionar eso. Te voy a echar la culpa a vos. No, es muy turbio. Da triste. Da denuncia. 144. Basta. Pasa a la comisaría y sabés qué te van a decir. Basta, Guillermo. Qué mini hincha pelotas. No podés ganar este juego. Escuchame, vos no tenías el cumpleaños de tu amigo hoy? Uh, cierto, qué paja. Van acá. Hola, Juan. ¿Qué haces? Feliz cumpleaños. Escuchame, no voy a poder ir hoy. No, es que Jessy está indispuesta. Igual no puedo hablar mucho porque la tengo acá cerca. Y nada, viste cómo es. Se le suelta la cadena. No sé qué está pasando en esa vagina, pero te voy a decir algo tremendo. Bueno, dale. Pásenla lindo. Abrazo a los chicos. Hasta luego. Vos me estás jodiendo. ¿Qué? Lo hiciste de vuelta. Bueno, no quería ir. ¿Qué iba a hacer? ¿Se te ocurre alguna otra manera de suspender algo? Porque a mí no, eh. Ni siquiera estoy indispuesta. No, es que indispuesta es una palabra clave. Es infalible. Yo la uso dos, tres veces por día. Para mi grupo de amigos sangrás los 365 días del año. Físicamente imposible. Nadie entiende cómo estás. O sea que todos tus amigos piensan que yo soy una rompepelotas. Sí, mis amigos, mi familia, la gente del trabajo. Comerciantes del barrio. Para la carnicería no vayas nunca porque te detestan ahí. Te odian. Te dicen la vaca loca. Pero, bueno, me da siempre el mejor corte. ¿Pero por qué mentir? Ya es que es la vida real. Estás como el orto de esa manera con todo el mundo. Vos sos muy poco rompehuevos, mi amor. Eso está mal. Sí está pésimo. Me difamás. Nunca estás de mal humor. Me dejás ir a cualquier lado. Me dejás hacer cualquier cosa. No me frenás. Yo no soy tu mamá. No tengo límites. Ah, ok. Como cualquier cosa. Me escabio a cualquier hora. Sí. Yo no me puse en pareja para esto. Bueno, ¿querés que me pongan hincha pelotas de verdad? Me encantaría que hagas eso. Andate de la casa. No, pará, pará, pará. Este es mi casa también. Si te vas bien a la mierda. ¿Vos te creés que este es mi final? Si te vas a la mierda. ¿En serio? Andate de casa. Este es mi principio. Seguro, seguro. Tengo una red de contención de hombres que no sabes hasta dónde llega. Suerte con esto. Hago un llamado. Hago un solo llamado y digo que mi mujer me echó de la casa y las puertas se abren todas. No, seguro, seguro. ¿Qué te crees? ¿Qué te crees que es esto? Es horrible. ¡Este es un sistema perfecto! Ay, Dios mío. Hola, Pablo. ¿Qué haces? Sí, escúchame. La Jauru me echó el departamento. ¿Me puedo ir a dormir a tu casa hoy? Ok, perfecto. Abrazo. ¿Te vas a dormir a lo de Pablo, entonces? No. ¿Por qué no? Nada, porque el hincha pelota de la mujer no lo deja. Hola, amigos. Seguimos acá. Hasta las 13, por lo menos seguimos acá, pero queremos escucharlos primero. En el WhatsApp. Hola. Buen día, Blender. ¿Se acuerdan cuando Galia participó de Masterchef con el padre? Sí. Capitulazo. Vimos archivos. Lo primero que dijo es no pongan muchas expectativas en mí. Sí. Mirá. Saludos. Y sin embargo, había que poner todas las expectativas. ¿Qué había cocinado? Hicimos la rojel que nos salió horrible. De hecho, mi padre quedó eliminado esa semana después. Es la historia. No, lo que pasó fue que cuando yo fui a grabar Masterchef, Masterchef no había salido al aire todavía. Claro. Entonces, no sabíamos. Recordemos año 20, 20. Sí, el éxito que iba a ser. No sabíamos. Entonces, yo voy, full impune voy. A Masterchef lo descanso a Martite y no sé qué. Le digo, ah, bueno, vos sos medio picante. Le digo, sos medio hostil. Le digo, al aire. Pelado botón. Sí, medio pelado botón, le digo. Porque no había salido al aire. Entonces, yo no tenía dimensión. Los realities todavía no estaban. Había sucedido Bake Off, pero no sabíamos si le iba a ir bien. Entonces, yo fui muy relajada. Y cuando sale ese capítulo, que es tipo tercera, cuarta semana, yo veo la situación del rating. Y le escribo a la editora de Telefe. Millones de personas me vieron. Le escribo a la editora de Telefe y le digo, te pido, por favor, que me pido. Yo había limpiado el plato con el dedo. Lo había chupado el plato para limpiar el borde de dulce de leche. Full Galia, full Galia. Pará, contame. Y ahora que estás del otro lado, termíname, porque no pudimos cerrar esta historia. Sí, la de la TV. La de TV, Galia on TV. Sí, te ve bendita. Llegaste, está bien. Te maquillaron. Perfecto. Volvemos a esta. Sí, sí, sí. Todo. Te sentás ahí, al lado de Campa, entre Campa y Roberta. Y Tamara Petinato, sí. Tamara Petinato es Roberta. Ah, no sé. A.K.A. Roberta. ¿Qué onda ellos? No, re buena onda. Con Tamara. Campa está haciendo un poco la plancha igual, me parece. Está medio como... Pero él no estaba de locutor, no. No, no, no. Está panelista. Es panelista. Bueno, y ves el informe. Sale un informe tuyo ahí, estás disociando. No, yo le dije, me acuerdo que le dije a Lu ayer, le dije, ojalá no me pregunten por la negra, Bernazi, porque no quiero opinar sobre el tema. No va que el primer informe, después el mío, es de la negra, Bernazi. Claro. ¿Y qué opinas de la negra, Bernazi? Opino que no quiero opinar. Eso lo compité. No, tuviste reviento, me dijiste. Que no quiero formar parte de ese conflicto. Mucho, mucho miedo. La banco hace un montón, dijiste y... Le dije que con la gente que seguimos y queremos nos cuesta hacer objetivos. Y que a mí me costaba hacer objetivos, pero que los que la seguíamos no nos sorprendió que tenga un arranque. Obviamente que si la seguís a la negra, la escuchás, no te sorprende que un día... Es lo que quiero ver. Es lo que quiero ver. Sí, o sea, a mí me sorprendió que se sorprendan. Eso es lo que digo. También se agarraron de eso para pegarle por otras cosas. Sí, fue un hombre el que revolea el... Y empezaron con esa. Claro. Y bueno, pero al final te... No, la pasé bien, me fui soltando. Me fui soltando a medida que pasó el programa con Tamar Petit Nato, como al toque que entré, me la crucé en el camarín. Me habló de Luli, me habló de vos. Fue como, bueno, había ahí una sociedad y además se sentaba al lado mío. Hicieron buena dupla, ¿eh? Como Echimuelo. Echimuelo, ¿verdad? Echinelo. Echinelo, como Echinelo. Tenemos a Sexy Pinkman y a Juanelo, claramente manejando todo lo audiovisual, que estamos esperando para el teatro, para que se pongan en pedo juntos. Uy, lo que va a ser. Y juntos hagan una aventura, porque son... Me gustaría verlo a Echi en otro plano que no sea... No, no, no. Tan laboral. Tímido. Ahí... Piezo. No coge a todos. No, si está full... Está full fuck, boy. Está ubicado. Está ubicado, como tú estás diciendo vos, Echinelo. Está ubicado Echi Pinkman, pero Echi Pinkman, has tenido... Te pregunto vos, Echi Pinkman, ¿eh? Es una pregunta. Ponchate, Ponchate, Pinkman. No se quería mostrar el show. ¿Has tenido una buena época así de... ¿De cogelón? ¿Has sido don cogelón? ¿Has estado soltero bien? Sí. ¿O todavía te queda pendiente? Porque eso es peligroso. Tuve mucho tiempo soltero y bien. Y va bien. Y ahora estoy muy bien. Sí. ¿Tenías un lindo derpa? Sí, sí. Muy buen. ¿Cómo está Coppola? El de Quagmire. Escupí, pero muchísimo. O sea, me va bien. ¿Tenías auto? ¿Tenés auto? ¿Manejás? Sí, auto, sí. Manejo. Pocas palabras. ¿Por qué te lo llevé, Aguille? Es verdad. Es verdad. Me subí al auto de Echi Pinkman y fue muy sensual. Lo llevé a otra dirección igual. ¿Cómo llevaba las curvas? Sí, sí. ¿Cómo estás? ¿Por amor? Ese freno de mano. No, se confundió un poco con el Waze. Lo llevé a otro lado. Fuerte. Sí. Tra. Tra. Notebook. Saltá que te upo. Pará, ¿puedo decir algo antes de que encaremos tema de noticias? Por supuesto. Voy a hablar en serio. Sí. Porque Cata deslizó algo recién. Porque a mí es importante decir lo que tiene que ver con lo que pasó en el chat mientras estaba Flor Viña al aire, que se llenó de neisys. O sea, la gente bardeando. ¿Bardeando? Bardeando, sí. No había hecho literalmente nada. Sucede mucho. Todos suceden mucho cuando tenemos invitados que tienen fuerte presencia en las redes sociales. Sí. En realidad pasa con todos los invitados. Pasa conmigo. Porque, no, porque es cuca, porque está en las redes, porque no sé qué. No sean tan neisys. No, es que empezamos a bañar un poco bastante Cata y yo también a los comentarios que eran desubicados. ¿Qué son desubicados? Agredían sin sentido. No los quiero reproducir. Pero que agredían a la persona sin fundamento. Hate. Digamos. Solo hate. Hate gratuito. Y se generó como una discusión de si estábamos bañando mucho o no. En lo personal, yo creo que es una posición personal. Creo que los programas también son responsables de fijar términos y condiciones de las comunidades que crean. Entonces, chicos, estos son los términos y condiciones, por lo menos para mí, de esta comunidad, que es ser respetuoso. ¿No te gusta la nota? Andate, no la veas. No seamos un... No, y además nosotros ponemos el chat. Hay otros que ni siquiera ponen el chat. Nadie te pone el chat. Entonces, ya que ponemos el chat. O sea, no sean supremo tóxico. O sea, la gracia es hablar con todos. Está en nuestro derecho banear los comentarios que nos parecen desubicados. Luli, ¿tabes ahora la torta, hija de puta? ¿Estás diciendo algo serio? Vení. Porque no le festejamos el cumpleaños. Pero hablaremos que Sagay cumple... Al micrófono. Sagay está cumpliendo 17 años. Hoy 27 de julio. Y nos mandaron esta torta bellísima para que soplemos. Que los cumpla feliz Sagay. Aprovechamos que cumpliste años. Sí, Luli. Feliz cumple. Gracias, cumple. Vamos a levantar el feliz cumpleaños. Que los cumplas. Sagay. Y Luz. Tan, tan, tarán. Tan, tan. Mirá lo que es esa no es pecan. Tan, tan, tarán. Es que no estás escuchando la canción, está sonando. Bueno, le agradecemos a Sagay y los felicitamos por este aniversario. ¿Coplamos? Pedí deseos, Luli. Desaparece a Guillermo. No. Ya está. Yo cerré los ojos. No se diga, pero se ríe. Cierto. Bueno, uno, dos. Hermoso. Beso para la cámara de la pareja, puede ser. De Camkis. Ay, los amo. Lleva la torta. Estaba bajando la línea. Estaba bajando la línea y la cortaron mal. Estaba detrás de cámara. Lo mejor detrás de cámara. Nada, bueno, eso. Sepan que los vamos a bañar. Si se ponen haters, los vamos a bañar. Y si no les gusta, no miren. Para mí es muy corta la bocha en ese sentido. Me gusta, me gusta. Tené los cortitos, Galia. Vos también, Catalina. Porque el chiste de Neisy al toque se va al pasto. O sea, eran Neisys en serio. Le hacemos así. Al comentario malo. Te agarra Spider, ¿eh? Ponés un comentario malo en el chat y viene Spider y te pone un correctivo. Mirá, mirá, te pone un correctivo. Te voy a la doble. Patada, patada. A, B, B, A. Ah, este es doble, mirá. Ay, no, qué divertido. Tiene, sí, el doble es como, ¿qué? Es la cortina de Mick Schaller. Es como un abrazo, pero puede que no. Sí, exige unas explicaciones. Bueno, empezamos con las noticias. ¿Conocen el término la U de la felicidad? No. No. Porque felicidad no tiene U. Pero existe una U, que es una curva. ¿Qué significa la U de la felicidad? ¿Y a qué edad se vive el pico más alto de bienestar según la ciencia? A ver. Un estudio de la Universidad de Warwick indica que a medida que las personas pasan la barrera de los 50 años, disminuyen de forma significativa los niveles de estrés, preocupación y enojo. No sabemos si es porque a esa edad ya sabés que te quedan un par de cortes de pelo. La impunidad de la impunidad de la edad. La impunidad de la edad. Mi mamá me dice, ahora que tengo esta edad, ojalá hubiese sido así toda mi vida. O sea, puteo a todo el mundo, si algo me molesta, se lo voy a saber de toque. Qué buena vida. La típica que te dicen, te gustaría, no sé, tener 15 años menos, pero con la mentalidad de ahora, viste, que te hace la gente ese que preferís. Bueno, este estudio pone en evidencia que los niveles de estrés, preocupación y enojo disminuyen en forma significativa a medida que los participantes pasan la barrera de los 50 y en paralelo sus niveles de felicidad y disfrute de la vida aumentan. Como que a los 50 todo mejora, no sé. Está todo bien. Está todo bien, te chupa todo un huevo. O es la década que, o sea, tengo una década por delante hasta llegar a la felicidad total. Es la zanahoria. Es la zanahoria, me gusta, me gusta esta noticia. Hay un dato interesante de este estudio que hay que tener en cuenta sobre la investigación que contó con la participación de personas de dos países que justamente se rigen bajo distintos sistemas sanitarios y de atención a la tercera edad. O sea, que se tomó como estudio dos países opuestos en un montón de contextos. Que no sabemos qué países son. No, no dice qué. No dice. Está bien. La verdad que no dice. No, está bien. Y como que coincidían, por más que sean países muy distintos, en que a partir de los 50 todo... Argentina y Suiza. Ponele. 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 Uy, cómo está, Spider. Spider está. Cómo está, Spider. Fue un buen recurso. La semana que viene traigo otro recurso igual, ¿eh? Vamos a seguir probando. Ah, podemos hacer una prueba por semana. Va a haber todo. Así que nada, podría deberse a que los adultos mayores cuentan con mejores habilidades para lidiar con las dificultades o las circunstancias negativas de la vida en comparación con las personas más jóvenes que estamos llenas de ansiedad, frustraciones y cero proyecto de vida. Muy bien. Eso lo agregué yo igual. Te paso el Spider. Sí, Spider. Spider News. Bueno, la historia es la siguiente. Salió una nueva encuesta sobre cómo se siente la gente con el gobierno y no se imaginan las respuestas. No me las imagino. A ver, apostá. Muy, para, ¿cuáles son las categorías? Las categorías satisfecho. Satisfecho. Nada satisfecho. La salida hace seis, ¿ah? Muy satisfecho. Muy satisfecho debe ser menos del 3%. El 12% de los encuestados expresa conformidad con la marcha general de las cosas. Conformidad, no muy conformidad. O sea, no muy bien, pero bien. Bien, bien. El 87% de la gente encuestada, es una encuesta que hizo la Universidad de San Andrés, un relegamiento que hizo la Universidad de San Andrés. El 87% dijo que está insatisfecho con la marcha general de las cosas de este gobierno. ¿Qué cosa? ¿Por qué será? Eh, dentro de... ¿Cuánto le queda? Pará, ¿cuánto? Estoy muy canosa. Estoy muy canosa. A ver. ¿Cuánto le queda? ¿Cuánto le queda a Alberto? ¿Cuánto? Quiero que deje de ser el presidente. Para mí depende mucho de lo que pasa en las PASO. Tipo, si alguien gana con mucha diferencia de votos, ya virtualmente es el presidente. Y si no, no, porque está full ballotage. Efectivamente. Por eso, Cristina tiene toda esta estrategia. No sé si estuvieron viendo los analistas políticos que lo explicaron. Pero Cristina está muy en modo. Quiero que todos los votos vayan a las PASO. O sea, yo quiero... Estoy apuntando a las PASO. Sí, sí. O sea... Quiere que las PASO, la pija de masa sea grande y ancha. Arrasar masa en las PASO, si no... Y si no... Se comen crudo. Porque además, Alberto Ponele, de las PASO a las Generales, redujo. Lo votaron menos. No, pero las PASO arrasó. Exacto, pero de las PASO a las Generales... Imagínate lo malo que era Macri que dijimos, Alberto, sí, es un genio. Lo que piensa Cristina, supongo, es que pase esto mismo. Que si te van más o menos a las PASO, te puede ir peor aún en las Generales. Claro. Así que, bueno, en este marco hablan... Bueno, yo te decía, 86% insatisfecho. Dentro de ese 86%, un 65% dijo nada satisfecho. Un 60%... Muy bien, vamos. Estoy mal, estoy mal. 65% dijo nada satisfecho y un 22% poco satisfecho. Esto, preguntado sobre el general... ¿Son insatisfechos que, por ejemplo, votan al presidente de Estados Unidos, Sergio Massa? No, 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 no sabemos. Habla de la gestión del gobierno actual y después preguntaron por la política económica, que ahí sí ya me parece que lo convoca Massa Massa. El 89%... Es el ministro de Economía. Es literalmente el ministro de Economía. Es literalmente el ministro de Economía. El 89% dijo que está disconforme con las medidas y el rumbo general de la economía. Pero la sequía, entendieron la sequía. Massa dijo, entendieron lo de la sequía. El problema de este país es que no entienden la sequía. Nadie entiende la sequía. Ustedes, boludo, que tienen todo. Vas al supermercado, querés comprar fideos, son caros. Sequía, estúpido. Son boludo, estudiá. Son boludo, ¿no ves que no hay sequía? Y el segundo rubro que está en ese pico de insatisfacción por debajo de la política económica es la política de seguridad. Que bueno, nada que nos sorprenda demasiado. Por supuesto, basta. Basta, estamos cansados de que se me corte la luz, de los ladrones, de todo. No se entiende. Ahí está, vamos. Estoy cansado de sus TikToks. Arréglenme la luz. Pónganme un Starbucks más cerca. Quiero... Con Pinedo me fui a Europa yo. ¡Claro! Que vuelva. Yo estaba en Europa, chicos. Escucha. ¿Por qué nunca más? No sé qué cosa. Igual estoy muy, muy excitado con el tema de las PASO, te digo la verdad. Tengo ganas de ir a... O sea, no tengo ganas de votar a nadie. Pero tengo muchas ganas de ir a votar. Sí, entiendo. Que sea ese día. Porque siento que al otro día arranca el país de una vez por todas. Estoy como muy cansado. Pero no sabemos qué país. No, no sabemos qué país. Un país. Pasa las PASO y Patricia Bullrich arrasa y arranca ese país. Claro, pero de una. Pero por lo menos ya... Por lo menos es un país. Claro, arranquemos con un país a ver qué pasa. Un país horrible, tal vez, probablemente, pero alguno. Estoy cansado de ver los canales, ya es como que ya... Todo quedó 10 años más tarde, ¿entendés? Pongo La Nación, pongo TN, pongo C5N. Che, están re encolumnados, ¿no? Sí. Están como súper encolumnados, ¿no? Bueno, ¿viste que Grabois acusó a C5N de que no le da nada? Sí, después fue. Fue ese día. No, pero lo que me pareció muy polémico es que C5N le respondió desde el Twitter oficial de C5N. ¿Ah, sí? Ah, Grabois. Es rarísimo. Sí, es raro. Pero, sí, va a ser, sí, Santoro, Massa, Grabois, Santoro, Massa, Grabois, Santoro, Massa, Grabois, hasta fin de año. La noticia que estaban esperando. ¡Ahí va! El gato de Verdaguer. El gato de Calar. El verdadero gato de Verdaguer. Contate un chiste, contate uno picante. Bueno, bueno, te cuento uno. Contate uno picante. ¿Cuántos músicos entran en un auto? No, no, ya empecé mal. ¿Qué? ¿Qué? No, no era así. No, no, músicos cambiaron por la N-Word, seguro, para empezar a ser gato de Verdaguer. Pero no, no, el remate era con dos remis. ¿Entendés? ¿Cómo que? Pará, pará, pará. ¿Con cuántos autos se necesitan para llevar ocho músicos? Dos remis. ¡No, remis! ¡No, es muy bueno! Che, vengame a ver hoy al teatro. Cuento mucho mejores los chistes. Hoy tenés función, ¿no? Hoy tengo función. Sí, estás precalentando. Estoy precalentando a las nueve de la noche en el Teatro Picolino, Fitzroy 2056. Hoy todos a ver, Agus. ¿Cómo vienen de entradas? Hoy viene muy bien. Muy bien. Viene muy bien, estoy tranquila, estoy rajada. Te voy a contar un chiste que te va a encantar a vos. Es un chiste de Knock Knock, de Toc Toc. ¿Quién es? ¿Viste? ¿Los tenés? Sí, sí, sí. Claro, bueno. Soy una persona que opera en sociedad. Perfecto. Conozco el chiste, más o menos. Estoy civilizada. Sí. No nací en una selva tipo Violeta Ortiz Berea. Toc Toc. ¿Quién es? La vaca que interrumpe. ¿Eh? ¿Qué interrumpe? ¡Muuu! Es muy bueno. Es muy bueno. No lo entendí, creo. Porque interrumpe. Pero vos dijiste, la canchereaste y no lo hiciste bien. Ay, pero no sabía qué responder. Porque es como, es Knock Knock y es como, ¿qué? La vaca que interrumpe. ¿Qué vaca que interrumpe? Ah, no sabía. Es muy yankee. Es muy yankee la estructura. Es muy yankee. Para, tenía otro chiste. A ver. No me lo acuerdo. Para, vos sabías, Darío, el que tiene el auto azul. ¿Cómo está, Darío? Ya está. Seguimos, seguimos. Vamos, Aúl. Seguimos. ¿Sabían que hay una provincia que... ¿Qué? ¿Hay una provincia que te multa por tomar mate en el auto? No. Bueno, tiene sentido. Tiene sentido. Porque imaginate, vos vas ahí con el termo, la yerba, y no podés estar manejando, cebando. Es, es, no sé, en otros países no creo que tengan este problema, porque al menos, salgo, Cano Uruguay no toman mate, entonces no se plantean si sufre o no. Vi videos, por ejemplo, Kevin Bacon, el actor Kevin Bacon. Kevin Panceta. Sí. Kevin Pancetilla. Toma mate a la mañana. Pero no manejando. James Hetfield, frontman de Metallica, toma mate antes de salir al escenario. Estamos mateceando el mundo. Les cuento, la... Yo soy chiche, soy chiche Hellblum, ¿no? Ya es como, dejen hablar al viejo un rato, que tire lo suyo y seguimos el programa. Perdón, no sabía cómo seguirme. Pathetic, Pathetic Plus Ultra. A mí me pasa seguido, así que te entiendo. La ANSV, que no sé bien qué significan las islas, pero debe tener algo que ver con transporte, asegura que tomar mate al momento de conducir es una distracción peligrosa. ¿Y cuál es la provincia y de cuánto es la multa? La provincia es Mendoza. Mendoza es la provincia que te puede multar por manejar tomando mate. No sabemos si con el vino pasará lo mismo, pero por lo menos con el mate te podés comer una multita. Y sí. Una multita importante. Porque te desconcentra. ¿Cuánto? Y mirá, ellos lo miden en UF, que son unidades fijas. ¿Dónde estoy? ¿Qué país es este? Es que no manejás, boludo. ¿Qué UF? No manejás. ¿UF es algo? Claro, es unidades fijas. Por ejemplo, no sé, cada unidad fija vale 54 pesos. ¿Cómo te gusta la timba hasta en las multas, boludo? Es increíble. Hoy le juego al 54. Es increíble. Entonces, por ejemplo, en el caso de tomar mate manejando, es mil unidades fijas el valor de la multa. O sea que 54 lucardi te agarran manejando tomando la bombilla de carne. Yo no tengo 54 lucardi, menos para el que no manejo. Tomando la bombilla de carne. ¿Sabes cómo está Guille? Guille está como el niño pasado azúcar. No, no. Que ya está llegando al final del programa. Sí, sí, estoy en el sugar pasado. La próxima sin azúcar esto, ¿sí? No, no, porque no, no. Ojo. Pará. ¿Tenés el video de, mi amor, tenés el video que me gusta a mí? El de Misión Imposible que ayer no pasamos. ¿De qué es? Lo pasamos, lo pasamos igual. No, no era este. ¿Hay otro? Hay otro. Que es espectacular. No sabés lo que construyeron. No, esto te va a hablar la cabeza. Pará, ¿vos terminaste con tu noticia? Sí. Ok, vamos. ¿Querés ir al video? Vamos al video. Si está el video, ahí está. Ahí viene. Pará, sácame la música. Adiós. Esto es talento. La verdad que sí, es increíble. ¿Me estás jodiendo? Es increíble. ¡No! ¡No! No es real igual. ¿Cómo que no es real? No. ¿No es real, Juanelo? No es real. ¿Qué? Perdón. ¿Qué? ¿Qué mala onda? ¿Cómo que no es real? Te pido perdón. Pero eso no es real. Es una pelota cayendo en cualquier lado y alguien le puso las notas perfectas. Puede ser. Me pareció un silofón. No, no. Para mí es todo inteligencia artificial. Le rompiste el sueño a un niño. A verlo de vuelta. A verlo de vuelta. Es clave. Esto es real, Juanelo. Es un silofón flotante. Sí. Está bien. Es hermoso. Esto es real. Tarda mucho en caer la pelota. Como que flota. Sí. Es raro. Sí, acá en el chat todos dicen que es mentira. ¿Qué? Me rompen el corazón. Hay un niño pasado azúcar con el corazón roto. Estoy muy sugar, sugar, sí, estoy muy copito. Estoy muy copito. Bueno, tengo una noticia que tiene que ver con el fin de semana en Buenos Aires. Y el título es, vuelve el veranito a Buenos Aires a partir de cuando sube la temperatura, se pregunta la nota y lo responde ella misma. Este fin de semana va a subir la temperatura el sábado 29 de julio, este sábado. Va a arrancar el refresco con alrededor de 9 grados, pero ya para la tarde-noche va a subir a lo que va a ser la máxima de 19 grados. Espectacular. Cumpleaños de Luli tenemos el sábado a la noche. Tienen que venir. Ustedes dos tienen que venir. Tienen que hacer una aparición por lo menos. Dicen que va a estar nublado, Luis. Juanelo, todos. Todos. Una aparición. Una aparición por lo menos. Y el domingo 30 vamos a tener una mínima de 12 y máxima de 21. Y llegando al lunes mínima 14, máxima 22. Así que vamos a tener de nuevo calorcito. Se cree que para el lunes puede llegar a ver cielo nublado barra lluvias que probablemente traigan de nuevo. ¿Anoche llovió? ¿Anoche llovió? A 11 de la noche. Sí, sí. Ah, no sabía. Llovía. Sí, vi polémica en el bar. Entró. Estaba lloviendo. Entró. ¿Cómo se llama la hija de Mirta Legrán? Marcela Tiner. Marcela Tiner, que la banco fuerte. Tiner. Entró con un paraguas al estudio y salí yo al balcón y dije, ¿está lloviendo? Marcela Tiner está diciendo que llueve. Garuaba finito, pero efectivamente llovía. Garuaba finito es llover. De hecho, es el peor tipo de lluvia. Por eso dicen que te garúe finito. Claro. Voy a hacer un pis veloz y a los últimos 10 minutos del programa van a ser lo mejor del mundo. Bueno. Dale. Anda máquina. Esta noticia tiene que ver con un tipo que cruzaba la frontera entre México y Texas. Guilleta. Guilleta. El capítulo es que no se drogó ni nada. Este es el tono de la noticia. Las noticias. Chico. Un tipo que cruzaba la frontera entre México y Texas en una camioneta llevaba unos cargamentos de lácteos de lácteos que resulta que esos lácteos le resultaron medio dudosos a los agentes que yo así no puedo amarrar la primera vez que leo una noticia. Se me terminó el chiste. Te tenés que volver a pasar igual porque el baño está para el otro lado. ¿Tiene puchos? No, no hay que romperlo. A mano no. Ahí, Cata, Cata te ofrece. El tipo, anda con Cata, que te va a cuidar. Estoy dando lástima porque estoy muy orgulloso de recién ahora estar dando full lástima. No, estuviste bárbaro todo el programa. Sigo, entonces, el tipo llevaba lácteos, hormas, le parecieron medio dudoso a los agentes de tránsito, a la gente de la frontera. Y resulta que esas hormas de queso eran semiduras, pero no por el tipo de queso, sino porque contenían hasta 8 kilos del polvo blanco que al reaccionar... La SeaWorld. Al SeaWorld reaccionó con el reactivo a lo alerta aeropuerto y dio como resultado positiva de clorhidrato de cocaína. Ay, no te puedo creer que tenía cocaine. Tenía cocaine. Mirá, ahí estaba la foto de la horma de queso. A verla de nuevo, la podemos ver de nuevo. Sí, la primer horma que veo que... Ah, pero esa horma que tenía estaba cubierta con una fina capa de queso. Sí. No había nada de cheese. Nada de queso, pero adentro, bueno, tenían la sustancia ilegal proveniente de México. Ya no se puede confiar ni en los lecheros. Nada, ni en los lácteos, nada. Todo lo que comas, dudá. Bueno, el peor final. El peor final. Che, hablando de... ¿De qué? De Hollywood. No, me arrepentí de la noticia. No importa. Vamos a hablar de salarios. Para vos que estás ahí y tenés un salario formal, te quiero contar que los salarios aumentaron en promedio 7,5% en mayo y un 106,3% interanual. Esto quiere decir de mayo a mayo. Mientras que solo en este año, solo en el 2023, acumulan una suba del 38,8%, por supuesto, por debajo de la inflación. Se trata de este mes, el mes de mayo, el mes que está contando el INDEC. Se trata del segundo mes consecutivo en el que el crecimiento se va por debajo del índice de la inflación. Y habla un poco de la situación, el diagnóstico, el que se llevó hace mucho tiempo. Bueno, ya está esto. El diagnóstico al que se llevó hace un tiempo, ya que de hecho Cristina Kirchner lo ha dicho en varios discursos, pero que me parece que lo podemos compartir todos, que es que la Argentina está en una problemática actual que no tiene que ver tanto con la falta de trabajo, sino más bien con tener trabajo pero ganar mal. O sea, la necesidad de tener varios trabajos, hola a todos los que estamos acá, básicamente. ¿Por qué pasa eso? Porque se evaluó el sueldo, entonces por ahí tenés laburo y no es que estás full desempleado para la medición oficial, pero no te alcanza, entonces tu desafío es acumular trabajos y así tener un buen sueldo. Engañen al fisco. Todo barran y llegué justo, ¿no? Sí. La tiré perfecta. El chiste que voy a hacer era ese. Pongamos en contexto, anoche estuve en Andy Chango, hicimos tres horas, estoy haciendo seis horas de radio en este momento. Estás re hombre de radio. Sí, 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 animal de radio. Animal de radio. La lomir. Full. ¿Vieron el video del Papa Francisco que dice que el programa de Argentina somos los argentinos? No vi el video, vi el textual y no sé si es real. No hay video, dice Darío. No hay video, ok. Entonces. No hay video, hay textual. No hay video porque. Hay video, hay textual. Sí, hay video. Perdón, Darío, no me odies. Si hay foto y video. ¿En un podcast que difunde el Vaticano? ¿Qué? ¿Cómo se llama el podcast del Vaticano? El podcast del Vaticano debe ser genial. Para alguien que entra al podcast del Vaticano, ¿qué están haciendo ahora, a esta hora? Es tipo Luzu, es tipo... ¿Está en Spotify? ¿Tiene nueve u ocho? ¿Qué te gusta? Es el podcast del Vaticano. Voy a empezar a escuchar el podcast del Vaticano porque sí, este se manda a estas declaraciones. Me mata porque es re declaración de argentino en el aeropuerto. Claro, de Ezeiza. Sí, como el problema argentino son los argentinos. Y él es del Vaticano, ahí, nada. O sea, mi duda siempre es, ¿qué hace el Papa cuando se levanta? Porque se pone alarma, ponele... Sacando Pascua y Navidad, que ahí tiene que laburar. Lo despiertan las aves, como a Blanca Nieves. De dibujito animado. Pasa que para mí el Papa no tiene tantos... No, no, esto me encanta. Temazo. Me encanta que dice... Jesús Cristo. Jesús Cristo. Jesús Cristo. Me encanta que cante Jesús Cristo. Un gente lo mató. ¿Mi gente? No, estás distribuyendo quizás el origen del antisemitismo. Fueron los romanos. Empieza así. Sí, literalmente es el mito fundacional del antisemitismo. Sí, sí. Y también si él no se hubiera levantado un día con un delirio místico y hubiese roto todo, tampoco hubiese terminado como terminó. Vamos a decir la verdad. Jesús era Jew, además. Por supuesto que era judío. ¿El primer judío? No, no es el primer judío. El segundo. Él era muy judío. La primera estrellita. O sea, nosotros le dimos el marco teórico... Y lo matamos. No lo matamos. El conece del marco teórico armó otra disciplina. Es como... Claro. Sí, un desagradecido. Un desagradecido Jesús. Armaste la oposición. Claro. Literal es tipo Patricia Bullrich habiéndose criado en el peronismo. Panquequeo. Panquequeo Jesús fuerte ahí, ¿eh? Un poco desagradecido me pareció. Porque nosotros le dimos todo cuando nada. Claro. Sí. Bergoglio ya hizo varias menciones a su país con críticas al gobierno por su incapacidad para contar la inflación y la pobreza. El recuerdo de cuando Cristina Kirchner pidió condenarlo y el día que León Gieco le cantó sobre el Le Pido a Dios en el Vaticano. Se repica el podcast. O sea, como que uno cree que Bergoglio se mantiene ahí. Se repica. Tan a baja crime. Tan a baja crime. En el podcast del Papa. Tipo, ven la peli de los dos papas. La pasión de Cristo. Claro. Claro. Y la van, reaccionan en vivo. Mirá, mirá, mirá. No era así la cruz, ¿eh? Para mí que era de otra madera, ¿eh? Acá dice Facundo, el Batipodcast, las siete mejores iglesias para confesarte en vacaciones de invierno. Muy bueno. Esa podría ser. También. Bueno, eso. Esa era la noticia. Nada. No se entiende. Igual está un poco fuera de contexto. Papa, out of context. Igual. Es esto. No sabemos. Siempre está out of context. El señor cara de papa. No, bueno, pero el papa tiene una tendencia peronista. Es un papa peronista. Por supuesto que el papa peronista está clarísimo. ¿A quién recibió? ¿Recibió, tipo, a Patricia Bullrich, al papa? No, pero recibió a varios. Recibió a Macri, creo que lo recibió. A Macri lo recibió. No, recibe. Es bastante plural. Plural. Pero las veces que tuvo que posicionarse lo hizo. No va a decir, chicos, en estas elecciones voten por Sergio, pero... Todos laburaban duro de Omar en esa época y el primer día... Hay muchos mensajes mezclados. El primer día era, che, está con Videla, Bergoglio, vámoslo, verga. Segundo día, mala idea, pelearse con el papa, ahora somos amigos. Es que el kirchnerismo ni bien lo nombran. Tiene como una avanzada en contra, Cristina misma. Muy fuerte. Y después se dan cuenta que es de los suyos. No, reculan y dicen, che, pero nosotros... Que no tiene sentido. Es nuestro. Señor cara de papa. Alguien le dirá ese chiste. Ah, no, lo que te decía el papa, que yo pienso mucho que es... Para mí el papa no tiene tantas tareas puntuales, pero tiene que... Es como la oficina que tenés que ir a cumplir. Se lo tiene que ver en lugares. Tiene que calentar la silla. Tiene que calentar sillas. Y hoy, ¿qué me toca? El otro día dijo como que él no manejaba plata. Cuando le pegó a una en la mano y dijeron, ahí empezó el coronavirus, le pegó a una mujer oriental en la mano. Una mujer... Eh, mirá, esto. Hizo así. La mujer lo llevó... Que no lo soltaba la mina. No lo soltaba y él le hizo... Ah, ¿así? Un chirlo papal. Y ahí dicen que empezó el coronavirus. Ese día. Te recuerdo de ese video. ¿Quién dice eso? Porque el papa le pegó a una mujer oriental en la mano, un chirlo en la mano, y ahí, de ahí en adelante, fue como... Dijeron, no, me como murciélago. Los chinos dijeron. Churroso el topo, manden chipa. Sí, manden chipa. Bueno, esa fue mi noticia, no tengo más. Bien. Bueno, voy con la última, porque... Se termina el programa. Literalmente se termina el programa. Hoy, sindicatos, docentes en Jujuy van a marchar a la Casa de Gobierno Provincial para exigirle... Estoy leyendo la noticia, ¿no? Claro, sí, soy un ídolo. Para exigirle al Ejecutivo que, de manera urgente, reabra la paritaria. Esto lo... ¿Quién es? Perdón, me perdí. Los docentes de Jujuy. Sindicatos, docentes en Jujuy. ¿Cómo está el clima en Jujuy hoy por hoy? Mal. Sigue todo repodrido, repitado. ¿Full repression muertos? ¿En serio es así? Sí, 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 sí. No, no sé si están full repression muertos ahora. Yo vi ayer una foto de un chabón con un coso en la cara, todos sacando. Full repression muertos es el programa más porteño asqueroso de la vida. Pero estoy intentando informar sobre Jujuy de la manera menos porteña que puedo. No, no se puede. No se puede. Es leyendo una nota que no fui yo. No tenés ni idea que es Jujuy. ¿Fuiste a Jujuy? Sí, obvio que fui a Jujuy. ¿Mochilera? Sí. ¿Hiciste el amor en Jujuy? No. Entonces podés opinar. Si había hecho el amor, no podés opinar. Tenía la respuesta para... Era la misma respuesta para las dos cosas. Bueno, no sé en qué situación está en términos de escalada. Sí sé que no desescaló... No desescaló para nada. No desescaló desde que fue el pico de conflicto con Gerardo Morales. Hubo un pico ahí, pero que la conflictividad siguió. No sé a qué nivel está la represión, eso que digo. Claro. Se está reprimiendo de la misma manera. Lo que sabemos es que hoy sindicando a los docentes van a marchar a la Casa de Gobierno para reabrir la paritaria. Piden que el salario se fije en torno a la actual canasta básica total para una familia promedio que fue de 232.000 pesos aproximadamente. ¿Cuánto? 232.000 pesos. Es un montón de... Pero canasta básica para familia, cuatro personas. Sí, por eso. Pero es un montón de dita. Sí, pero... O sea, ¿cuántas familias tienen 232.000 pesos para la canasta? Pero uní mamá y papá, ingreso mamá y ingreso papá. Má padres. 232.000. Má padres. Claro, que cada uno gane. Pero la tienen que laburar mucho. Sí. Por eso tenemos muchos pobres en la vecina, porque no llegan. Ah, claro. Ahí está. Ahora entendí. Bueno, cuestión. Hay un... El ministro de Economía es el presidente. Hay una movilización y hablan de que se está intentando contratar docentes de manera precarizada para lesionar el derecho a huelga, que fue uno de los planteos que fue criticado de la reforma constitucional de Morales. Muy rompehuelgas. Hay un capítulo de Los Simpsons donde los maestros hacen huelga y los padres los reemplazan y dan clases. ¿Vos te acordás que una vez se propuso en Twitter la gente que decía, yo soy dos clases de zumba, yo puedo ir? ¿Qué, qué, 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 qué país? Es la una, chicos. Ya estamos. ¿Listo? ¿Se terminó? ¿Listo? Perdón, perdón. Antes del cierre quería decirles que... Ah, vino Mir. Vine. Hoy vine. Estuve muy ocupado. Estuve haciendo cosas importantísimas para mañana, para el programa de mañana, porque mañana cumplimos 50 programas. Está chequeadísimo. Mañana festejamos los 50 programas, hay muchas sorpresas, así que no se lo pierdan, ¿eh? Ya lo saben, mañana a las 10 a.m. puntual. Che, la pasé re bien, loco. Me doy cuenta de que... Re lindo, pero... ¿Hice cualquiera? No. Solo acá, los últimos 10 minutos. Al final. Al final. Al final estuvo en medio pasado. Bien, perfecto. Tres horas. Tres horas no son nada. ¿Sabés en Futuroc la cantidad de temas que ponen? Ponen Lurrid y se van. Se cansan, se cansan a los 20 minutos. Mirá lo que es este call center, papá. Estamos al servicio suyo todo el tiempo. No nos vamos. Nos meamos encima. Sufrimos. Nos escabíamos. Mañana. Choramos. Mañana nos nadamos, ¿eh? Se quedan con Agustín Fantasía y Los Calientes, haciendo antes que podía, en arroba a estos Blenders, antes a jugar con Ebu, ¿eh? Quédense ahí a ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias! Choramos. 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 Hola. vamos a ponerle el reloj, arrancamos, no preparé nada, está tildado, estás distendido, qué pasa en el chat, no entiendo, egu, mayonesa, está en una, amo este momentito de juego, estás estirado, cómo, alguien me puede decir en el chat qué significa lo de estás estirado y demás, no entiendo, no tengo el retorno acá, no me puedo ver la imagen, hay algo, estás ovalado, estás esanchado, el egu, se ve raro, bueno, no sé qué dicen, a ver si me pueden pasar, ah, bueno, pero la tengo que apagar, a ver, perdón el minuto de pérdida, a ver, ahí se ve bien, ahí estoy bien, ahí, a ver, ahí, 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 ahí está, qué bien, se ve como está terrestre, le pasó la foto blender, ahí no está, yes, bueno, cómo andan, che, perdimos, no, no perdimos nada, porque arrancó de vuelta el tiempo, tenemos dos juegos, dos juegos que ya hemos jugado, pero me gustaría saber cuál les interesa jugar hoy nuevamente, por un lado tenemos el Worldlet, que es este, que tenemos que adivinar la palabra entre todos, para mí es muy divertido e incluye a mucha gente, ¿cuántos porros te fumaste hoy? por nada ninguno, acá saludo, y el otro juego que tenemos, que para mí es muy bueno también, pero jugamos menos, es el Haxval, el Haxval es un juegazo, a ver, matense rápido en los comentarios, lo que aparezca más lo jugamos, hola Hernán, hola Kande, ¿cómo están? Haxval o Worldlet, ya tenemos que elegir, ya, 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 queda poco tiempo, que buscará Worldlet sí o sí, Dudamel no sé qué es, Haxval, 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 gano el Haxval, ¿por qué no los dos? no llegamos, bueno, hagamos un partido de Haxval, y si queda tiempo jugamos al otro, voy a hacer una sala que se llama EGU, y la password es EGU también, vamos a hacer para 6 personas, y como, ah, le tengo que mandar el link, me parece que no puedo, a ver, si fijan si pueden entrar buscando la sala, porque me olvidé de mandarle el link a Cata, a ver si hay, espero 2 segundos, si alguien puede entrar, jugamos, si no, no, se llama la sala EGU, la contraseña EGU, no, 20 personas, pero no pasé el link, Uchil, bueno, vamos, 2 minutos de programa, por ahora no pasó absolutamente nada, voy a esperar 10 segundos más, si no entra nadie, es error mío por no haber pasado el link, sala EGU, contraseña EGU, nadie puede entrar, lo sacamos, entre, 2, 1, a no jugar con EGU, es el programa del día de la fecha, bueno, vamos a Worldlet, si vos no somos nada de Cata, es cierto, bueno, en Worldlet, hay que tirar una palabra, che, pará, se metió alguien, se metió alguien, seguimos esperando, podemos jugar los dos al mismo tiempo, en Worldlet tenemos que tirar una palabra, si sale la letra en verde, significa que va en esa posición, si sale en amarillo, significa que la palabra está en alguna parte de la palabra, si sale en gris, es que no va, vamos a arrancar tirando la palabra queso, por dar un ejemplo, se está metiendo gente, bueno, no acerté ninguna letra, pero ninguna, así que vamos a probar con otra, que puede ser, bueno, alguien me tiene una palabra random, por favor, aireo, no, aireo, a ver, no, pero la, no, no va ninguna de esas letras, una palabra que no tenga esa letra, fine, me encanta, tenemos la A en esas dos posiciones, o sea que la palabra tiene que decir, se sigue metiendo gente al hacks o al que se, porque vamos a jugar, es EGU, EGU, EGU la sala, EGU la contraseña, la palabra fine, es decir, que la próxima tiene que tener una A segunda y una A al final, vamos con palma, p, a, l, m, a, enviar, pero no es palma, calma tampoco es, porque tiene la L y la M, metemos otra persona, quien te streamea las dos juegos seguidos, boludo, quien te streamea las dos juegos seguidos, sigamos pensando en la palabra mientras, palma, o sea, tiene A y A, yo mientras voy jugando a hardsback, carga, puede ser, che, no está nadie, no hay nadie del equipo, boludo, ponga un huevo, boludo, eh, fine a no es, garra, a ver, voy a probar garra, garra, uy, que hice, boludo, garra es A, la R y la A, mirenlo bien, díganme palabras, EGU gamer crack, a ver, casta no, no es casta, miren la palabra de vuelta, es A, R, A, carga, a ver, ahí pongo carga, espera que saco la pelota, despejo, mira si, mira si mete un gol, y a, y a, pierdo la palabra, carta, carta me gusta, carta me gusta, dale ponga un huevo, ponga un huevo, ponga un huevo, gol, y me voy al otro, si adivino esto es épico, car, ay no, bueno, se me terminó, ah, que de mí, ah, 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 Gracias por ver el video.